Buenas, Guillermo, ¿qué tal? Ignacio. Buenas. Hola, Gabriel. ¿Cómo andan? Todo bien. Todo bien bajito, todo tranquilo. Lindo para estar en casa hoy, ¿eh? Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, bien. Esperamos unos minutitos hasta que se acomoden todos. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Hola, chicos. Buenas. Buenas. A ver, somos nueve. Esperamos un cachetito más, si no. Esperamos dos minutitos. Así se acomodan, acomódense. A los veo. Buen día, ¿cómo lo van? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Estás fresquito? Oh. Sí, hoy. Menos mal que no tuvimos que salir. Vamos a mirar la parte del vaso lleno. Sí. Se vino a limpiar al final. Oh. Estamos a pleno. Bueno, yo que acuerdo que se van a ir sumando. ¿Estuvieron a la mañana, sí? ¿Sin problema? Genial. Ahí ya somos un poquitito más. Esperamos un cachetito. Así arrancamos. Buenas. Veo que está mi nombre y después lo corto. Somos quince. Dieciséis. Van llegando, van llegando. Esperen que voy ahí. Es algún micrófono. Algún micrófono que está ahí. Somos diecisiete. Bien, se fueron sumando a poquito. Esperamos un minutito más. Dieciocho. Seguimos. Más que nada para no arrancar y nos agarren sin entender qué estamos haciendo. Creé una cuenta con otro correo electrónico que tenía, cosa de que no se nos corte. Vamos a ver si hacemos eso como estrategia. Ahora con el tema de los finales en la facultad. Más que nada vamos a tener que sí o sí tener que compartir pantalla. Salió todo un protocolo para el tema de los finales. Que tiene que ver con compartir sí o sí obligatoriamente pantalla para poder rendirlo. Se los comento a uno que ya capaz que lo sabe si está trabajando en eso. El tema de la cuarentena va a seguir. Y entonces nos piden sí o sí que compartan pantalla. Así que estamos, vamos a tener que, la universidad tiene cuentas Zoom que no se cortan. Pero bueno, son pocas para las necesidades que hay que cubrir en un final. Que son un montón de horas y de materias en una misma jornada, en una misma franja horaria. Así que bueno, nada, nos estamos arreglando. Ya somos 22. Calculo que es más o menos como la otra vuelta. No me acuerdo cuántos éramos, pero éramos 20 y pico. Bueno. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver muchas cosas. A mí siempre las clases, me gusta arrancarlas con un tema teórico. Vamos a ver una teoría que está buena. Creo que es un marco de entendimiento, un marco teórico americano. Acerca de cómo implementar las tecnologías en el aula. En el proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que está bueno. Y bueno, yo tengo una pequeña presentación. Así que vamos a arrancar por ahí. Voy a cerrar acá. A ver, un segundito. Un segundito. Vamos a compartir. Les voy a compartir pantalla. De esta presentación que creo que la tengo abierta. A ver. No, no la abrí todavía. Acá. Acá. Ahí está. ¿Se ve, chicos, ahí? ¿Se ve la presentación, no? ¿Sí? Esperen que me acomodo el chat al costadito también para verlo. Por si alguno me escribe algo. Ahí está. Esto hay que... Varias ventanitas hay que tener abiertas, así que... Pero se ve bien, ahí confirmenme más que nada que se ve bien la presentación, para quedarme tranquilos. Porque ahí la estoy en pantalla completa. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve bien. Excelente. Bueno. Vamos a arrancar con esta pregunta. Bueno, excelente. ¿Qué debería hacer o saber un docente para ser eficiente en la gestión del proceso de enseñanza de aprendizaje? Esta es una pregunta que se puede hacer de muchas maneras. De hecho, yo me la he hecho de muchas formas posibles, ¿no? Una es esta, que podemos decir que es la última versión de esta pregunta. Y la otra es, ¿qué conocimientos o qué competencias tiene que tener el docente a la hora de gestionar el aula? Yo me abrí un Word acá al costadito para anotar lo que me va a poner cada uno, pero si alguno lo quiere, se habilita el micrófono y dice tal cosa. ¿Cuál les parece a ustedes que sería la primer competencia? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Creo que en cualquier profesión, ¿qué debería saber y hacer uno para hacer tal o cual actividad? En este caso, la de ser docente. ¿Cuál sería para ustedes la primera de esas competencias? ¿Qué debo saber yo para ser docente? Tener conocimientos tecnológicos, sobre todo el tema que nos ha tocado ahora. Es fundamental que el docente tenga herramientas técnicas o tecnológicas para poder dar clases. Yo voy anotando lo que me van diciendo. ¿Quién más? A ver qué más se les ocurre. Sí, profe. Sí. Andrés. Andrés. Yo, por ejemplo, he dado una charla y demás, y yo uso mucho, por ejemplo, la transposición. O sea, uso ejemplos de la vida cotidiana para explicar lo que yo quiero enseñar, digamos. Sí, la transposición didáctica. Necesito saber el entorno. Por ejemplo, si yo doy clase en una escuela rural, le puedo dar ejemplos con cosas del campo. Por ejemplo, en un ambiente naval, con cosas marítimas. Y así. Bueno, me encanta. Para mí me encanta saber en qué entorno se mueven. ¿Quién más, chicos? Si me escriben en el chat también lo veo, ¿eh? Yo estoy con... ¿Cómo? ¿Paula? ¿Paula? Para mí, lo primero es flexibilidad. ¿Qué sería? Si es flexible, sería que, primero, cuando uno es flexible, se puede adaptar a las distintas circunstancias. Entonces, te adaptás al grupo que te toca, te adaptás a los materiales que tenés. Tal vez uno estudió con un ideal y se encuentra con otra realidad. Y para eso tenés que tener flexibilidad. La docencia implica mucha flexibilidad como característica. Más allá de lo que uno sepa. Porque uno puede tener un background de conocimiento muy grande, pero la llegada es muy pobre. Entonces, cuando uno puede ser flexible y usar recursos, los que vengan, la tiza, la computadora, o el ejemplo, creo que en ese sentido es una de las cosas que te permite poder enseñar. Yo digo como atributo más allá de la tecnología, porque la tecnología es una herramienta. Igual que el pizarrón o la pizarra. Sí, sí, sí. Claro, eso que comentaba recién Paula es más o menos lo que tiene que ver con el contexto. El contexto nos atraviesa, claramente, y eso, sin duda, condiciona cualquier decisión. Cualquier decisión en referencia, digamos, a lo que tenemos que hacer en el aula. Nosotros, y cuando digo el contexto, no solamente me refiero a la cuestión económica, me refiero también al contexto de que es lo mismo dar clase en un secundario a la noche que hacerlo en una escuela privada católica. Por más que sean los mismos contenidos, ¿no? Esto que hablaba él, ¿no? Eso que flexibilidad. Bueno, algunos ahí en el chat escribieron posicionamiento crítico, que tiene que estar como una actitud del docente, como una característica del docente. Y ahí yo me quiero quedar con lo que me dijo, para arrancar, que me parece, como yo les decía al principio, obviamente que todo lo que dijeron es válido, pero decía María, María Viera, nos decía, saber del tema que se pretende comunicar es muy evidente cuando el docente no conoce el tema en profundidad. Bueno, es, podríamos decir, la primer gran competencia que nosotros tenemos que tener. Lo que acaba de decir María, más allá de lo evidente o no del asunto, ¿no? Que eso sería una lectura más del lado del alumno. Pero la lectura del lado del docente es que nosotros, cuando nos eligen para dar clases en algún lugar, nos eligen por nuestras competencias profesionales y porque estamos en un área de conocimientos que en teoría debería cubrir las necesidades de esa materia, de esa asignatura, en el nivel, obviamente, que nos toca. Porque nos puede tocar, digamos, dar matemáticas en el nivel medio o dar matemáticas en la universidad, que es, digamos, otra profundidad, otras complejidades, otras necesidades a cubrir. Pero bueno, podríamos decir, el conocimiento tecnológico que uno de los chicos había dado, obviamente, es una de las grandes competencias, pero no es una... Cuando hablamos de conocimiento tecnológico, en realidad, estamos hablando de un conocimiento que es de algo muy abarcativo, porque las tecnologías educativas, cuando nosotros vimos la primera clase, vimos toda una evolución de la tecnología educativa, desde la pizarra individual del alumno hasta llegar, digamos, a internet, y en el medio, obviamente, la aparición de las TIC, que es revelador en función de lo que sigue más adelante en el sistema educativo. Pero nos estamos olvidando de algo más, que en realidad ustedes lo están mencionando ahí, nos está faltando algo más. Tenemos el conocimiento tecnológico, tenemos el conocimiento acerca, digamos, de los contenidos que dominamos, y qué más nos está faltando. Tenemos esas dos cosas. La tecnología, que sería un recurso, el conocimiento, que obviamente también es un recurso, es nuestro recurso, y qué más nos está faltando ahí. A ver, ¿alguien escribió algo más? Romina, bueno, supongo que está. Sí, conocer el grupo. Eso que dice Ana Carol tiene que ver con lo que yo te acabo de decir. Tiene que ver, pero vamos a darle forma a esa idea. Conocer el grupo es una de las características, es clave eso. ¿Por qué? Porque las estrategias van a cambiar. ¿Estrategias de qué índole? El contexto, obviamente, que ya lo hablamos, estamos atravesados por un contexto, tenemos conocimiento tecnológico, tenemos contexto, tenemos conocimiento de nuestros contenidos, de nuestra disciplina, ahora nos está faltando algo más. ¿Qué hacemos? Tenemos que... ¿Qué hace el docente? ¿Motivarlo? ¿Motivarlo? Planificar, tal cual, planificar está bueno, también tiene que ver, para poder aplicar las herramientas de tecnología, está bien lo de planificar, saber con qué conocimiento cuentan los estudiantes, eso se llama un examen diagnóstico, tiene que ver con lo que yo les estoy contando, pero la palabrita clave, la palabrita clave es conocimiento pedagógico, lo que ustedes están haciendo acá. ¿Qué tiene que ver con planificar? ¿Qué tiene que ver con la evaluación? ¿Qué tiene que ver con una evaluación diagnóstico, y evaluación continua, y evaluación en general? ¿Qué tiene que ver con la gestión del currículum? Bueno, ahora vamos a ir viendo estas tres cosas. Bueno, TEPAC lo que viene es a decirnos algunas cositas, y ahora sí vamos a hablar un poquito de historia. De historia, digamos decir, de historia de esta teoría, de historia de algunos personajes que se pusieron a pensar acerca de todas estas cuestiones, y que llegaron a algunas conclusiones, que a mí me gustaría compartirlas porque me parecen interesantes a la hora de ordenar el pensamiento como docentes. Este personaje que tenemos acá en pantalla se llama Lee Shulman, y en el año 1986, no va a decir nada extraño, diferente a lo que nosotros estamos diciendo ahora, pero sí nos va a aportar un granito de arena a toda esta realidad que ustedes ya conocen, pero que TEPAC, a mí lo que me gusta de TEPAC es que me ordenó el pensamiento. Sinceramente, si yo lo usé como marco teórico para una tesis, fue uno de los tantos marcos teóricos que utilicé, también usé el constructivismo, pero me gustó mucho porque me ordenaba mi forma de pensar. Me enseñó, podemos decir, a ordenar mis ideas acerca de decisiones que iba a tener que tomar a la hora de planificar, a la hora de evaluar, a la hora de armar una clase. Bueno, este hombre, a ver, esperen que se me trabó la presentación, no, espere, 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 no estás acá, pantalla completa, espere que se me disparó todo. Estábamos acá, estábamos en este esquema, este es un esquema que Lee Shulman plantea en el año 1986 diciendo, bueno, está en inglés, pero bueno, es conocimiento pedagógico, lo que está en el círculo azul, conocimiento acerca de los contenidos, lo que hablábamos recién, conocimiento pedagógico y el conocimiento del contenido, el qué y el cómo, que lo que dice Lee Shulman, es que todo esto está dentro de un contexto, por eso está en líneas de puntitos, eso significa que atraviesan ese contexto, que el contexto atraviesa estas dos realidades, pero lo que dice Lee Shulman de interesante es que a partir de el vínculo que existe entre pedagogía y conocimiento, él lo que dice, utiliza una palabra que dice, dialogan, tanto el conocimiento pedagógico como el conocimiento del contenido o disciplinar, dice dialogan, y generan en esa intersección, en ese diálogo un nuevo conocimiento, que se llama conocimiento pedagógico del contenido. Ahora, el conocimiento pedagógico del contenido, vamos a ver qué es más adelante, yo creo que ustedes se imaginan qué es, porque si sabemos cuáles son los conocimientos y sabemos qué es pedagogía, podemos entender o podemos empezar a pensar qué es el conocimiento pedagógico del contenido, pero ahora vamos a seguir avanzando sobre esto. En el año 2006, Israel Kohler, también dos, en realidad son psicólogos educativos y pedagogos de la Universidad de Michigan, tanto Shulman como Kohler, ellos toman el modelo de Shulman y lo que hacen es crear un modelo que se llama TEPAC. ¿Qué es lo que yo les decía a ustedes? Un marco teórico, un marco de entendimiento, una teoría acerca de cómo integrar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación, perdón, las teorías de la información y la comunicación en el aula. Ahí miro el chat. Y en el año 2006 aparece esto, que Shulman no había pensado obviamente en el 86, se imaginarán que porque la aparición de internet, dispositivos móviles, la proliferación de diferentes herramientas tecnológicas, hizo que empecemos a pensar nosotros que había otra realidad diferente 20 años más tarde. Ahora miro el chat, lo que me pusieron. Porque es un lío cuando lo saco. Ah, no, pero esto está en privado. Cada día me gusta más. Bueno, María Paula, listo. Estamos acá, seguimos en lo mismo, pero yo me estoy distrayendo con el chat. Bueno, entonces por un lado tenemos el conocimiento disciplinar, que es lo que ustedes decían, lo que decía María, acerca del conocimiento de los contenidos de nuestra profesión. Luego del otro lado tenemos la pedagogía, algo de lo que habla Shulman. Tenemos el contexto. Aparece el conocimiento tecnológico. Ahora, lo que dicen estos teóricos es que, así como la disciplina y la pedagogía dialogaban, ahora hay un tercer elemento, otra tercer fuente de conocimiento contextualizado, que empiezan a dialogar, con lo cual, si antes con disciplina y pedagogía aparecía una intersección y un conocimiento pedagógico del contenido, ahora van a aparecer otros tipos de conocimiento. Que me parece lo más significativo y lo más importante de esto. La idea de que no existe un conocimiento pedagógico por un lado y un conocimiento disciplinar por otro y un conocimiento tecnológico por otro de manera separada y que es importante empezar a pensarlos de manera junta. Cómo interactúan y cómo nosotros, desde nuestra disciplina, debemos encontrar las estrategias y las técnicas que nos permitan abordar mejor nuestra disciplina, que no es lo mismo que la disciplina de otro profesor. Entonces, ahí es donde aparece la interconexión que va a hacer que aparezcan nuevos conocimientos. Entonces, TEPAC plantea este esquema. Un esquema exactamente igual al que vimos recién con Shulma, pero nada más, ahora aparece el contexto, esto que está en línea todo en el círculo de negro, en realidad son puntitos, pero vamos a ver que en realidad TEPAC, cuando aparece por primera vez, aparece de esta forma, después vamos a ver cómo fue evolucionando, aparece el conocimiento tecnológico y fíjense acá que van a tener una intersección entre disciplina y pedagogía, una intersección entre disciplina y tecnología y una intersección entre pedagogía y tecnología. Y además, va a haber una tercera, una intersección en el corazón, podríamos decir, de este esquema, donde se van a cruzar las tres. Eso sería lo que Mishlecóler denomina TEPAC. Pero ahora vamos a ver cada uno de ellos. En principio, lo que vamos a ver es el conocimiento de la disciplina, algo que ustedes ya saben, ¿no? Lo que acabamos de decir recién, que es de manera muy simple, conocer lo que vamos a enseñar. Ahora, este saber qué tiene que ver como cuando nosotros vamos a una institución y nos ofrecen algo. Chicos, lo que sí, hay algunos micrófonos abiertos que nos están... Yo los cierro y después cuando... Más que nada porque hacen bastante... Por lo menos capaz que no se nota en la grabación. Pero a mí me genera un montón de interferencia. Después ustedes habilítenlos igual. A medida que yo vaya tratando de interactuar, lo vamos a ir habilitando. Entonces, conocimiento disciplinar es el saber qué. El docente debe conocer y dominar el tema que pretende enseñar. Con esto, ¿qué quiere decir? A nosotros cuando nos contratan no nos contratan para que le enseñemos todo lo que sabemos. Nos contratan para una parte de ese conocimiento. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer, y ustedes lo saben, muchos trabajan como docentes, lo que tienen que hacer es agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los contenidos mínimos? Esto, bueno, ahí es donde nosotros trabajamos con esa selección de contenidos que pueden ir de lo más simple a lo más complejo, o si tenemos una disciplina que no hay matemáticas que es una disciplina de historia, no hay contenidos que vayan de lo más simple a lo más complejo, sino que simplemente si hay contenidos con una línea histórica que respetan, etcétera, lo mismo los que enseñan otro tipo de conocimiento, ¿no? Acá, el panorama es extremadamente amplio y puede aparecer de todo tipo, ¿no? No es lo mismo enseñar matemáticas que obviamente enseñar historia. Bueno, seguimos avanzando sobre el conocimiento pedagógico. El conocimiento pedagógico, acá, ustedes mencionaron muchas de las cosas que yo escribí acá, pero la idea es orientarlos, ¿no? Pero podríamos simplificar que es el cómo. ¿Cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a comunicarnos, a transmitir lo que queremos? ¿De qué forma? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Y yo acá le pongo cómo aprenden nuestros alumnos, ustedes lo mencionaron, o sea, esto es clave, ¿no? Cómo aprenden nuestros alumnos, es importante, evaluación diagnóstico, la edad, adultos, adolescentes, cómo gestionar el aula, como les digo, no es lo mismo trabajar con adolescentes que trabajar en la universidad, no es lo mismo planificar una clase también para secundario que para universidad, por más que los temas sean parecidos, y por supuesto, tenemos la planificación, tenemos la gestión del aula, y obviamente tenemos la evaluación. todo esto, a grandes rasgos, es el conocimiento pedagógico. Ahora, ahora lo que hablaba Shulman, por eso le decía que lo íbamos a ver un poquito más adelante, es, ¿qué es el conocimiento pedagógico de una disciplina? ¿Sí? Perdón, primero vamos al tecnológico, me faltaba esta parte. Bueno, el conocimiento tecnológico, la aparición de internet, internet, las tecnologías, la información y la comunicación, a mí se me ocurre más que decir que el conocimiento tecnológico tiene que ver con la competencia digital, me parece que hay tres cosas que el docente tiene que hacer para adquirir estas cosas. Una es reconocer en qué nos puede facilitar eso. Una vuelta dialogando con un colega, él me decía, pero Gabriel, yo no le tengo que enseñar a usar tal tecnología, yo en realidad lo que tengo que hacer es enseñar tal cosa. Y yo lo que digo es que es muy difícil pensar cualquier actividad que involucre tecnología, cualquier actividad pedagógica, que involucre tecnología si uno no las conoce. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que necesitamos saber de las tecnologías. Esto tiene que ver un poquito con la primera actividad que nosotros hicimos. Buscar una tecnología, investigarla, ver sus ventajas, sus desventajas. Bueno, esto es clave, saber si es gratuita, si no es gratuita, si es gratuita, que nos ofrece, si paga, si, bueno, etcétera. ¿Qué producto? Si lo puedo compartir, si no lo puedo compartir, si puedo trabajar de manera colaborativa, etcétera. Hay un montón de herramientas que nos vienen de un montón de beneficios, hoy vamos a ver algunas, y algunas que son pagas y otras que son gratuitas. Entonces, reconocer a poder implementar. Nosotros debemos reconocer para saber que me ha pasado a mí experiencias también generando mapas conceptuales con MindMeister, que es una herramienta alucinante, pero, ¿qué pasa? Yo planteo la actividad, miren lo que me pasa. Y la resolución de la actividad solamente me podían compartir, como yo tenía una cuenta de gratuita, tres nada más. Así que imagínense, fue un caos. Tuve que crear 18 cuentas para que me pudieran dar la actividad porque podía haber tres nada más y al resto no la podías ver. Bueno, fue un caos. Bueno, ¿y por qué? Porque era lógico caer en ese lugar, pero yo no me había informado bien acerca de cómo funcionaba esa herramienta. No me había informado nada, inexperiencias o experiencias que uno tiene. Entonces, es importante reconocer las ventajas y las desventajas que tienen las tecnologías para poder implementarlas. De hecho, hoy vamos a ver una de las tecnologías que vamos a ver hoy tiene alguna, tiene una enorme cantidad de ventajas en la construcción de contenidos, pero tiene una enorme desventaja que no puedo descargar lo que hago, sino que tengo que hacer una treta, podríamos decir, una maniobra, que no es una maniobra mala, digamos, hacer algo para poder sacarle provecho y quedarme con ese producto y poder compartirlo. Bueno, tener la capacidad de renovarse es la otra, ¿no? Es la otra. Esto, creo que tanto reconocer como comprender como tener la capacidad de renovarse, yo le pongo como tres propiedades, tres características que debemos tener nosotros para poder entender, para poder ir adquiriendo la competencia digital a lo largo del tiempo. Porque todos sabemos, así como Lee Shulman en el 86 ni siquiera hablaba de tecnología, 20 años, o sea, no pasó una locura, 20 años ya se hablaba de tecnología y la realidad es que no sabemos qué va a pasar de acá, no digo a 20 años, de acá a 10 años o de acá a 5 años. Entonces, es súper importante tener en cuenta que debemos utilizar la tecnología como un recurso más y que debemos tener la capacidad de empezar a pensar actividades no en función de las tecnologías, pero sí tratando de ver qué hay dando vuelta por ahí que me pueda enriquecer lo que yo quiero hacer. Pero vamos a seguir igual avanzando sobre esa idea más adelante. Bueno, ahora sí, vamos a ir conocimiento de lo que hablaba Jullman. ¿Qué es el conocimiento pedagógico del contenido? ¿Qué se imaginan ustedes? Ahora sí les pregunto, me pueden habilitar. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué les parece que puede llegar a ser el conocimiento pedagógico de un contenido? Ahí, habilítenme así escucho que es más fácil. Igual estoy viendo el chat, ¿eh? Conocer la manera de cómo darlo a ese conocimiento. Sí, exacto. El cómo de ese conocimiento, ¿sí? Sin lugar a dudas es algo de eso, ¿sí? Viene por ese lado, ¿no? Este es el conocimiento pedagógico disciplinar o pedagógico del contenido, que es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo construir los contenidos? Nosotros acá tenemos que pensar las estrategias y decir, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para construir este contenido? ¿Voy a utilizar mapas conceptuales? ¿Voy a utilizar juegos? ¿Voy a utilizar páginas web? ¿Voy a utilizar video? ¿Voy a utilizar memes? ¿Voy a utilizar lo que sea? ¿No? Esto es detrás de la elección, esperen que yo voy a silenciar porque algunos micrófonos me quedan abiertos, detrás de la elección de una tecnología, perdón, detrás de la selección de una tecnología, hay un proceso de enseñanza y aprendizaje y hay una estrategia. Esto, el conocimiento pedagógico disciplinar o de contenido es el famoso docente que nosotros nos ha quedado en el secundario que bien enseñaba a esta persona cómo encontraba las formas de que nosotros pudiésemos comprender de manera simple, bueno, ahí había estrategias, ¿sí? No es gratuito eso, eso tiene que ver con los contenidos, no es lo mismo enseñar las estrategias que vamos a utilizar si nosotros enseñamos ciencias sociales que si enseñamos ciencias duras. Normalmente las ciencias sociales no sé, no voy a opinar así muy por encima porque ustedes me sabrán corregir, no van de lo simple hacia lo más complejo sino por ahí lo que hacen es ver procesos, fechas, información, algunas teorías que requieren por supuesto hay que ver ahí también la profundidad en la que voy a abordar esas disciplinas lógicamente que una disciplina cuando yo la abordo con profundidad por supuesto que hay cosas que son más simples y otras que son más complejas pero me refiero a cuando yo digo de lo más simple hacia lo más complejo no me refiero a difícil o fácil me refiero a esto en matemáticas es una materia que vos sí o sí debés abordarla desde temas más simples hacia temas que involucran más temas simples lo cual sería más complejo entonces va desde un tema pequeño hacia un tema muy grande que involucra muchos temas pequeños por decirlo de alguna forma y digamos eso en las ciencias sociales por ahí es distinto yo estudié psicología no es que no leí nunca nada acerca de ciencias sociales y es cierto si uno lee filosofía antropología o sociología hay teorías y autores que son extremadamente difíciles que uno necesita que le bajen la línea porque son complicados pero no hay una complejidad la complejidad seguramente se debe apoyar en pequeñas cosas por supuesto pero me parece que es como es un poco más lineal lo que tiene que ver con las ciencias sociales es un poquito más lineal con conceptos y con cosas que uno tiene que ir aprendiendo a eso me refiero que hay diferentes tipos de conocimientos unos que son más abstractos otros que son más concretos y entonces hay las estrategias que voy a utilizar para uno o para otro sin lugar a dudas van a ser distintas de hecho vamos a ver una de esas estrategias en la próxima actividad vamos a implementar una de esas a ver a ver esperen que se me fue bueno entonces ahí vimos la primer gran intersección bien ah bien ahí me regaló fantásticamente zoom y podemos seguir bien entonces acá ahora vamos a ver al conocimiento tecnológico del contenido yo digo que esto es una relación histórica tecnología y conocimiento tecnología y disciplina disciplina y tecnología sin lugar a dudas es una relación histórica la tecnología produce más conocimiento más conocimiento produce más tecnología y eso es un feedback que se va dando por eso pienso que es una relación histórica pero cuando hablamos de educación hablamos de qué tecnologías pueden ser más adecuadas al momento de gestionar los contenidos que nosotros tenemos digo va a ser muy difícil que yo utilice no sé un simulador de algo de química en historia digo entonces hay un montón de herramientas que son mucho más específicas y acá cuando hablamos de tecnología y disciplina hablamos de tecnologías específicas por eso le marco la palabra en rojo y en mayúscula específicas de nuestra disciplina ahí nosotros debemos investigar en nuestra disciplina al momento digamos de gestionar nuestra disciplina a ver qué tecnologías son específicas de nuestra disciplina en algunas habrá se apoyarán mucho más en tecnologías en otras menos a eso se refiere por ejemplo yo puse el ejemplo de Google Earth puede ser Google Maps que son tecnologías específicas si yo fuese un profesor supongamos de geografía me parece un ejemplo fácil de entender en realidad cuando hablamos de conocimiento tecnológico de contenido vamos a la tercera relación y esta probablemente es una de las más difíciles y de las más nuevas porque nosotros sabemos que entre disciplina y pedagogía siempre hubo una relación siempre hubo estrategias detrás de la gestión de contenidos entre la tecnología específicas de una profesión siempre hay un vínculo y nosotros podemos acceder pero en realidad este me parece que el conocimiento pedagógico de la tecnología es mucho más interesante mucho más nuevo la aparición de la tecnología educativa y todas las consecuencias las implicancias que va a tener en el aula esto cuando aparece la tecnología fuertemente en la educación en realidad fuertemente en la sociedad y se traslada después a la educación lo que sucede es nuevas carreras educación virtual campus virtual esta posibilidad que tenemos nosotros de estar ahora transmitiendo a partir de una videoconferencia que si hubiese esto ocurrido en otro momento no lo hubiésemos tenido bueno esto es es una estrategia yo podría acá haber grabado un video y también subírselo también es una estrategia de hecho esto queda grabado también es otra estrategia que tenemos como para aquellos que no pudieron participar por diferentes motivos también puedan acceder al contenido de la clase entonces lo que yo quiero decir con esto es que nosotros acá donde una de las chicas o chicos que estaba que metía en el chat hablaba de creatividad bueno acá es donde realmente aparece la creatividad del docente cuando nosotros podemos darle un fundamento diferente a una tecnología y podemos enfocarlo para la construcción de nuestros contenidos porque en definitiva cuando hablamos de tecnología y pedagogía estamos hablando de estrategias para enseñar porque nosotros la evaluación la planificación son estrategias que nosotros tenemos para construir contenidos nosotros no evaluamos solamente para controlar nosotros evaluamos también en algún punto cuando hay una evaluación y todo el mundo sale mal yo me tengo que preguntar ahí qué es lo que yo hice de mal no es que todos son malos y yo soy el bueno que hice todo bien bueno sin lugar a dudas nuestras decisiones condicionan el contexto de aprendizaje que en definitiva es lo único importante en todo esto nosotros como docentes tenemos que enseñar y tenemos que verificar que el otro aprenda y la evaluación es una manera de hacerlo entonces acá el tema de la competencia digital lo que hablábamos al principio el conocer las ventajas y las desventajas de la tecnología es claramente nos va a permitir a nosotros tomar decisiones en función de qué hacemos qué seleccionamos para hacer más interesante nuestra aula a mí se me ocurren dos palabras esta es una conclusión muy personal tienen que ver a mí las tecnologías desde el punto de vista pedagógico ni hablar no ha sido una revolución de la comunicación y en eso casi les diría que hay una enorme cantidad de docentes que hoy difícilmente no tengan su Google Drive con sus contenidos su campus virtual con algún foro de consulta digo estrategias de comunicación diferentes en algunos casos los campus virtuales con muros donde intervienen a veces los padres hoy con con la primaria y el nivel inicial pasa lo mismo bueno entonces para comunicar creo yo las tecnologías en función pedagógica ha sido lo que lo que más ha evolucionado lo que me parece que no esto es un trabajo de investigación que yo hice es en el aspecto en el aspecto constructivo en el aspecto de cómo hacemos nosotros para involucrar a nuestros alumnos con los contenidos y generar algún tipo de producto algún tipo de de proyecto que nos dé como resultado algo que nosotros podamos visualizar cómo interactúa el grupo y qué es lo que creó a mí me parecía que eso es lo más importante y una vuelta me había esta frase última esto que yo les pongo acá en rojo dice enriquecer la propuesta pedagógica a partir de una TIC a mí me decía un profe me dice nosotros no tenemos que agarrar una tecnología y armar una actividad alrededor de esa tecnología sino que es la que nos dicta qué tecnologías tenemos que utilizar es sin lugar a duras nuestra propuesta pedagógica nuestra estrategia didáctica la estrategia didáctica nosotros la podemos enriquecer ahora después cuando veamos alguna estrategia didáctica que las vamos a ver algunas más adelante van a ver cómo nosotros podemos agarrar esa estrategia y adornarla de actividades o de recursos que hacen más interesante esa actividad que me permiten generar otro tipo de actividades entonces nosotros acá esta es una tecnología muy utilizada yo les pongo un ejemplo que es muy común que ustedes ya conocen que tiene que ver con el pizarrón sabemos que el pizarrón es inamovible o sea no hay nadie que vaya corriendo con el pizarrón de un lado al otro que está visible para todos los estudiantes que es editable o sea yo borro y le puedo incorporar diferentes contenidos que su uso en la clase está presupuesto o sea lo usa el docente es cierto a veces hacemos pasar a nuestros alumnos pero sabemos que es una tecnología educativa de carácter casi exclusivo del docente que siempre está ubicada al frente de la clase y obviamente como les decía recién está controlado por el docente pero hay espacios donde la misma tecnología en una reunión en una empresa o en cualquier otro espacio de trabajo de investigación lo pueden utilizar todos se convierte en un punto central de una negociación es movible y no siempre visible para todos entonces lo que yo les quería mostrar con este ejemplo es que en realidad las tecnologías y vuelvo a la misma palabra que he usado uno de ustedes recién en el chat la palabra es creatividad nosotros no nos quedemos para lo que sirve sino que somos capaces nosotros de poder hacer con lo mismo entonces en las tecnologías pasa exactamente lo mismo a veces creemos que seleccionamos una tecnología y le decimos bueno chicos hagan esto con esto no funciona para mí así por lo menos no funciona con la eficacia que creo que debería funcionar a mí me parece que vuelvo a la misma frase enriquecer la propuesta pedagógica a partir de una tecnología yo no no tengo una visión tecnológica a veces cuando daba este tema fundamentalmente cuando lo comenzaba a dar lo primero que me decían es que parecía que fuese esto una una teoría o un marco de entendimiento que está centrado en la tecnología y es todo lo contrario TEPAC es un marco de entendimiento que centra su su actividad digamos su punto para mí su punto central está en la propuesta pedagógica y en cuánto nosotros cuánto competencia digital tengamos en función de esa propuesta va a ser cuánto vamos a poder hacer o cuánto vamos a poder enriquecer nuestra actividad eso me parecía lo más interesante y por eso yo les decía al principio lo que hace TEPAC es justamente esto ordenarnos algunas ideas después lo que hace acá es plantear que TEPAC el conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar tiene que ver con la tecnología al servicio de la estrategia pedagógica no al revés ¿si? se los dije recién se los resumo en una frase chiquitita la tecnología tiene que estar al servicio de una estrategia pedagógica de una estrategia didáctica si no no tiene ningún sentido porque enseñar el cómo siempre es lo más importante ahora nosotros tenemos la suerte de ese cómo poder enriquecerlo con otras cosas que en otro momento no existían obviamente que esto tiene que ver con el constructivismo y ahí tiene que ver con que acá no hay una negación no es que yo digo no el constructivismo no justamente definir una forma significativa y constructiva de nuestros contenidos es lo que nosotros debemos hacer como docente si es que nos gusta el constructivismo si es que pensamos nosotros que la acción e involucrar al alumno en los contenidos es lo más importante que es lo que yo particularmente pienso y acá finalmente es como queda el modelo TEPAC ¿no? con la línea de puntitos como yo no no tengo manera de hacerlo esto en Prezi que es la presentación que utilicé por eso al final se lo quería mostrar porque si no el esquema no estaba completo aunque si bien es cierto la línea de puntitos es una evolución de TEPAC es una evolución que aparece en el año 2009 o sea este esquema es de 2009 el anterior esquema que vimos al principio el más grande es de 2006 pero se les quería mostrar lo último que queda ¿no? porque lo último lo que les quería decir es que no es TEPAC ¿no? no es una receta ¿si? muchos lo toman bueno agarro el modelo TEPAC y con esto salgo corriendo y soluciono todos los problemas y obviamente lo otro que ya repetías la cansanción pero que también quería que quede súper claro no es un modelo tecnológico TEPAC es un modelo pedagógico es un marco de entendimiento acerca de las funciones del docente en referencia al saber hacer en el aula ¿si? o al proceso de enseñanza de aprendizaje es un marco de entendimiento pero repito lo mismo que a mí me parece que que por lo menos en mi experiencia de haber leído bastante sobre TEPAC esto es un resumen de esto a mí me ayudó ordenar mi cabeza como docente entonces más que nada lo muestro justamente como algo que me ayudó muchísimo a entender también que no existen conocimientos aislados que el conocimiento de nuestra disciplina de la pedagogía todas estas herramientas que estamos incorporando nosotros en el profesorado con didáctica planificación observación y práctica tecnología educativa o lo que sea no son cosas aisladas y que cuando dialogan generan cosas diferentes y nosotros tenemos que pensar en ese diálogo el diálogo más fuerte el diálogo para mí más fuerte es el último ¿no? el que tiene que ver con tecnología y pedagogía porque es el más nuevo tecnología y conocimiento han dialogado siempre tecnología y pedagogía perdón conocimiento de nuestra disciplina y conocimiento pedagógico siempre han dialogado porque esa es podríamos decir la clave después está bien lo que dice Yulman ese diálogo muchas veces no es visto yo tengo que saber sobre mi disciplina y tengo que leerme cuatro libres pedagogías después tenemos que ver es cierto que muchos docentes lo que han hecho es su propia receta acerca de cómo enseñar porque eso esa habilidad va apareciendo con el tiempo pero es esto mismo es ponerle nombres a eso a eso que muchos docentes ya hacen por propio movimiento ¿no? por propia profesión así que bueno finalmente obviamente lo que queda es este modelo que estamos acá que es el más viejito pero es de ser esquemante me pareció importante ese asunto no sé si alguien quiere comentarme algo no sé si alguien puso algo a ver qué opina acerca de esto me gustaría saber a ver si les ayudó si no les gustó si les pareció algo nada cuéntenme algo y ahora vamos a ir a ver otras cosas habiliten el micrófono chicos no pasa nada no se acomplejen ahí lo sacó un cachito igualmente alguien quiso hablar habilitar el micrófono María creo que quería hablar o hablaba y no no los veo no no María Viera habla o no o está hablando yo veo que movés la boca por eso no sé si hablo con mis hijas que están atrás de la computadora perdón no yo voy a una cosa así digo con alguien está hablando y yo no escucho no escucho yo bueno qué les pareció así cuéntenme más o menos tampoco se vuelvan me parece que es una forma de pensar diferente a mí por lo menos me ayudó mucho ahí la veo a María Paula con ganas de hablar que habilitó ahí la cámara te metí presión María Paula es una para mí es un marco de entendimiento que me ayudó a ordenarme particularmente me gusta me gustó eso esto que acabamos de ver igualmente más allá de que por ahí no se animen a hablar un poco del asunto es lo que vamos a yo les dije algunos apuntes de esto en el campus y tiene que ver con nuestra actividad que ahora vamos a empezar a recorrer que es larga que involucra dos aplicaciones una que es Prezi y otra aplicación que se llama Storyboard todo esto está subido en el campus esperen que voy a compartir primero primero voy a compartir a ver si estamos por aquí tengo tantas cosas acá bueno acá campus 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 acá bueno acá les compartí en la entrega pero también está acá arriba en lo que dice actividad 2 la actividad 2 está bueno que la vengan a buscar acá más que nada yo estoy del lado ahora no sé si me voy a tener que loguear no bueno esto que tenemos acá es igual que en la primera actividad a mí me gusta trabajar con rubricas porque me gusta que ustedes sepan me tengo que meter del lado del estudiante estoy en el rol de ustedes para ver acá tenemos la actividad acá te lo voy a marcar acá descargamos el pdf es la actividad 2 y juego de roles se acuerdan recién yo les decía TEPAC es una teoría el servicio de una estrategia didáctica bueno el juego de roles es una estrategia didáctica nosotros vamos a construir conocimientos en función de esta estrategia y vamos a meter tecnología para eso es muy interesante el juego de roles a mí me gusta mucho acá miren todo lo que yo evalúo después leanlo tranquilo no lo vamos a ver ahora en clase pero fíjense que yo evalúo la presentación que van a hacer ustedes ahora vamos a ver la presentación cuando digo la presentación no me refiero a la utilización de la herramienta sino que me refiero a todo esto que tenemos acá que tiene que ver con la selección de contenidos tiene que haber un estilo de presentación ahora vamos a ver más o menos algo en referencia a ese asunto la utilización de Prezi para mí es una competencia esta es la herramienta que yo uso para construir mi presentación pero mi verdadera construcción es esta lo mismo va a pasar con la utilización de una tic de historieta y lo mismo va a pasar cuando tengamos que crear una historieta entonces vamos a tener una historieta y vamos a tener la herramienta de crear la historieta entonces acá vamos a evaluar la profundidad en la utilización de la tecnología pero también la profundidad en la utilización de la historieta y después obviamente el trabajo colaborativo que para mí tiene mucho valor es más desde los puntos o de los ítems la presentación y el trabajo colaborativo que son los dos espacios constructivos y colaborativos del grupo lo más importante para mi gusto ahora me parece que voy a tener que bueno esto mírenlo después tranquilito estas son mis expectativas de lo excelente de lo muy bien de lo bien y de lo que no está bien preguntas de eso chicos ahora después cuando reciban la evaluación de la primera actividad que todavía está abierta por unos días más si mal no recuerdo del 30 así que a partir del 30 me pondré a mirar esas actividades y las empezaré a corregir ¿alguna pregunta de esto? ¿fecha de esta? ¿de entrega de esto? fíjate a ver si yo le puse acá mirá mirá desde el 27 pero no te dice hasta cuándo es hasta el próximo encuentro que si mal no recuerdo 27 de julio creo que es sí creo que sí 27 sí 27 de julio ¿no? por ahí sí sí bueno es más o menos siempre siempre les dejo un mes un poquito más poquito menos por ahí ¿sí? para que lo puedan hacer más o menos tres cuatro semanas depende mucho también de de en qué momento nos cae ¿no? justo nos cae vacaciones de invierno entonces bueno miren la rúbrica que es importante más que nada para como orientación de la construcción de la actividad bueno volvemos otra vez esperen que sí voy a volver a mi rol esto me tengo que meter como rol estudiante para poder verlo como profe no lo puedo ver pero de otra manera fíjense que ya acá no lo puedo ver por eso de esa manera después acá yo les dejé también bueno les dejé siempre algunos videos esta herramienta la tengo que sacar esta de acá ven en qué porque está medio lento esta herramienta que se llama TumDoo es una herramienta para crear historietas que es lo que van a tener que hacer ustedes entre otras cosas y pero vamos a usar Storyboard porque TumDoo cerró es una página que cerró no existe más existía hace unos meses atrás pero tuvo un problema de seguridad muy grave y bueno le robaron información de los usuarios y bueno nada colapsó la herramienta estaba muy buena pero bueno lamentablemente no vamos a poder utilizar el tercer encuentro es el 18 no igual yo les di un poquito más seguro bueno porque puede ser que acá tengamos el 18 ah el tercero el tercero es el 18 bien bueno después yo le puse pensé que era porque estaba no es verdad es verdad yo me quedé pensando más que nada por el tema de que estamos en vacaciones me parecía que bueno podía ser después de las vacaciones bueno en julio vamos a tener creo que la que la la programación anterior no estaba en las vacaciones de julio y creo que lo agregaron no me acuerdo 18 de julio si no estaba 18 de julio lo agregaron ahora te dé para porque como se han suspendido las vacaciones de julio han quedado si ha quedado medio complicado bueno ahora después lo vemos yo no me puedo fijar ahora no tengo problemas porque en definitiva lo tengo acá no sé yo cómo modificar me fijo la entrega que le puse la verdad que no me acuerdo me apoyo mucho en la en la disponibilidad me debería informar si ves le puse 18 de julio esta es la fecha de límite de entrega si no llegan al 18 o que lo entreguen unos días después no pasa nada normalmente me apoyo en esa en esa fecha por eso me quedé pensando pensé que teníamos más tiempo pero de todas maneras van a ver que no no es tan grave el asunto bueno lo primero que vamos a hacer vamos a ir acá esto tiene que ver con la actividad con ese pdf que tenían ahí vamos a ir a la consigna de la actividad 2 por eso les decía conocer el modelo tpac bueno conocer el juego de roles que es lo que vamos a ver ahora después vamos a ver cómo crear eso vamos a crear una presentación en Prezi y vamos a crear historietas acerca ahora vamos a ver historietas acerca de qué bueno podemos utilizar Prezi Next podemos utilizar Prezi Classic por ahí alguno ya utiliza esta herramienta y si ya utiliza Classic utiliza Classic si no Next que es la última versión ¿por qué? ¿por qué les planteo esto? bueno justamente tiene que ver con esto de conocer o no conocer ventajas y desventajas de una y de otra básicamente el problema que ustedes van a tener con con Prezi cuentas nuevas algunos que tengan que crear por primera vez su cuenta es que no existe Prezi Classic en las cuentas nuevas ahora les voy a mostrar que es Prezi Classic no sé si todos me están viendo o tengo que esperen voy a compartir la pantalla pero voy a compartir pantalla porque estaba compartiendo solamente el navegador porque me parece que no me estaban viendo ahí entonces ahora sí actividad 2 este es el PDF comienzo de nuevo vamos a tener que conocer este modelo vamos a trabajar con esta estrategia didáctica vamos a crear una presentación en Prezi y lo que vamos a hacer es crear una historieta y compartirla en esa presentación o sea no vamos a crear una vamos a crear vamos a crear la cantidad de integrantes cada integrante va a tener que crear una historieta el espacio de trabajo en común va a ser la presentación ¿si? la presentación en Prezi bien vamos les decía lo de Prezi y ahora sí como compartí voy a poder mostrarles acá Prezi fíjense que acá tiene dos Nex y Classic Classic trabaja con una tecnología Nex trabaja con otra si yo ya tengo incorporado tengo una cuenta vieja voy a tener ambas cuando tengo una cuenta nueva voy a tener solamente Nex entonces por ahí la gran mayoría acá no tiene Prezi y por ende o no uso nunca Prezi y bueno va a tener que sí o sí cuando cree esta va a tener solamente esta ¿hay una manera de agregarlo? sí yo acá les puse estoy conectado por eso me va a andar un poquito más lento que en otros momentos esperen que me responda creo que es este primer video a ver si es este o este en este no, este es sobre el modelo T-Pack en este agregar Prezi Classic en las Prezi Nex acá tienen un video de cómo hacer esto para tener ambos no es necesario no es necesario pero bueno está bueno tener ambos la ventaja no hay ventaja la ventaja de que tenemos si tenemos el Prezi Clásico es que podemos descargar nuestra presentación por ejemplo fíjense que yo acá no sé si lo están viendo esta es una presentación descargada yo sí sé si no tuviese internet esto me lo podría tener en un aula donde no tengo ¿sí? donde no tengo internet y acá tengo todo ¿sí? tengo mi presentación esto lo puedo hacer solamente con Classic y no con Nex con Nex sí o sí si yo tengo creada ahora les voy a mostrar una presentación en Nex si yo tengo creada hago clic ahí tengo creada una presentación en Prezi Next cambia cambio digamos a otro tipo de esperen que está súper lento no sé por qué acá no tengo nada creado ah pues te voy a estar con otra cuenta ah no videos no 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 presentaciones ojo que acá tenemos varias cosas ahora Nex tiene varias fíjense acá sí o sí yo voy a necesitar tener una conexión ¿sí? por ejemplo si yo acá esta presentación yo la puedo ver todo de 10 puntos pero no la puedo descargar ¿no? sí o sí necesito una conexión a internet para poder verla entonces eso es una limitación desde mi punto de vista porque si yo estoy en un aula en el cual no tengo internet este es un problema entonces por eso yo tengo de ambas porque en algunas utilizo Clásico porque sé que no tengo internet voy a cerrar esta entonces esa sería la ventaja como les decía hay una página que se llama PreziBase a ver si lo tengo acá es así ¿no? y haciendo de memoria PreziBase punto com si mal no recuerdo PreziBase punto com es un espacio que creo espero que exista sí donde hay template donde hay plantillas acerca de Prezi y fíjense que dice acá Free Prezi Template tenemos que buscar esto donde dice plantillas gratis si yo hago esto miren me meto en Free creé mi cuenta primero ¿no? tengo que crear mi cuenta en Prezi ¿no? tengo que meterme a la página de Prezi y crear una cuenta eso no les va a llevar ningún problema porque van a poner registrarse van a registrar su cuenta van a tener que poner un correo electrónico se van a meter a su correo electrónico van a validar esto es casi la gran mayoría hacen lo mismo validan su cuenta y una vez que validan su cuenta se meten en esta página PreziBase.com busca Free Prezi Template y vamos a suponer que a mí a ver estos son tengo que buscar los de Classic que creo que son estos acá está ¿ves? Prezi Classic ojo con esto porque estos de acá son de Next son Prezi pero de Next entonces supongamos que a mí me gusta este de acá entonces acá fíjense que dice usar plantilla puedo mirar la plantilla a ver si me gusta y me gusta puede ser que me sirva ¿sí? quiero hacer un esquema parecido como que algo va para arriba bueno es un template que me puede ser útil nosotros vamos a empezar desde cero igual lo que yo les pido ahora cero pesos no tiene ningún valor esta página se dedica a vender template realmente muy bueno si uno no tiene ganas de desarrollarlo está bueno nosotros la idea no es usar template para esta actividad aclaro esto subrayo antes de seguir avanzando vamos a hacer una presentación desde cero para ver cómo crear todo desde cero después si yo más adelante me gustó la herramienta y quiero hacer una utilizando un template bárbaro pero la idea de esta actividad es desde cero no quiero esquemas comprados pero lo que les quiero enseñar es esto si yo pongo usar plantilla acá esperen que se active está re lento esto no sé si me está bloqueando algo ahí estoy mirando el chat mientras a ver si se activa esto ahora la vamos a ver María Paula quede tranquila que vamos a ver que es desde cero porque vamos a crear una desde cero si así que no no hay problema bueno en realidad no sé si será por algo en particular espera que voy a actualizar la página no sé si por qué me está bloqueando o está muy lento o está muy lenta la página no creo que sea la conexión pero bueno puede ser porque estoy haciendo varias cosas bueno lo que yo tengo que hacer no igual no se preocupen que todo esto queda grabado Evelyn así que no no pasa nada no es que está lento debe ser algo algo de la conexión pero como les decía lo único que tienen que hacer de esto es utilizarla no sé por qué no me deja me debe estar bloqueando el flash de la de la máquina o algo de eso el asunto es que Prezi clásico utiliza una tecnología muy vieja que tiene muchos problemas de seguridad que se llama flash y la última versión es más lenta es más lenta también para utilizar en algunas conexiones la de NEX así que no estaría mal que puedan hacer este ejercicio de usar esta plantilla que no sé por qué ahora no me está funcionando no sé si será me estará bloqueando puede ser puede ser que me esté bloqueando Prezi lo voy a quedar acá a ver la conexión funciona si puede ser que va a estar bloqueando bloqueando antes se podía agregar se ve que de a poquito la fueron restringiendo y digamos cuando nosotros usábamos esta plantilla y teníamos abierta nuestra conexión de Prezi se agregaba acá y entonces eso hacía que apareciera en el en nuestra cuenta nueva que no venía con Classic incorporado Classic pero bueno yo sabía que en algún momento esto lo iban a terminar cortando hasta hace un tiempito atrás se podía hacer después lo voy a chusmear cualquier cosa les comento en la semana ya con capaz que ahora está un poco saturada la página o algo de eso y por eso no no me deja hacerlo pero bueno básicamente no es significativo porque la idea es que veamos Next justamente por las dudas si pasaba esto ¿si? Next tiene una ventaja no no tiene una ventaja sino que tiene una característica que también la tiene Classic que es que nosotros podemos trabajar de manera colaborativa todos van a tener que crear una cuenta de Prezi van a tener que loguearse van a entrar acá van a ir a presentaciones acá y cuando yo le digo desde cero lo que me preguntaba recién María Paula es esto ¿si? desde acá ¿si? van a tener que hacer clic acá y cuando ustedes hacen clic acá cuando yo digo desde cero es esto presentación en blanco o en negro depende de lo que les guste a ustedes igualmente ahora vamos a ver que podemos no nos va a quedar en blanco y en negro pero lo vamos a hacer acá desde cero ¿si? eso se entendió ¿si? ahora yo les voy a compartir porque tengo que abrir otros documentos y vamos a arrancar desde cero así que si están con la compu genial me siguen si no va a quedar grabado y lo van haciendo ustedes después despacito bueno ahora les voy a compartir para crear desde cero eso ¿si? estábamos acá acá perfecto bueno entonces vamos a crear una presentación desde cero y mientras creamos una presentación yo les voy a ir mostrando algunos conceptos voy a seleccionar este que tenemos acá si vamos a seleccionar esta plantilla y fíjense acá una vez que repito vamos de vuelta acá tenemos un montón de templates no tengo que elegir uno de estos templates que están buenísimos ¿si? que ustedes van a poder elegir en otro momento la idea es que empecemos desde cero o sea empezar desde cero significa si me gusta en blanco en blanco si me gusta en negro en negro pero como les digo recién vamos a cambiar este fondo no nos va a quedar ponemos usar plantilla y ya acá una vez que ponemos usar plantilla ya nos estamos metiendo en el armado de la presentación vamos a darle tiempo yo tengo armado un word título de la presentación como les dije les voy a poner un título que se llama le voy a borrar el uno este de acá presentaciones en educación y le podemos poner un subtítulo todo esto está bueno está bueno en una presentación la organización de los contenidos en definitiva una presentación es eso es una sucesión de diapositivas que suponen una forma de organización de los contenidos que nosotros queremos mostrar en nuestra presentación entonces está bueno siempre tener un título no me aparezca una presentación sin un título de hecho en la rubrica valoro todas estas cuestiones como nosotros y organizamos nuestra presentación váyanme preguntando yo voy a ir viendo el chat mientras ustedes me preguntan ahí alguien me está preguntando algo es muy parecido a powerpoint Pablo con algunas características que que no tiene powerpoint y powerpoint no tiene algunas características o sea son dos herramientas distintas yo ya sé que conocen powerpoint no tenía sentido ver powerpoint entonces como sé que no conocen muchos no conocen o prezi mejor dicho entonces la idea es que podamos ver algo que no conocen es y no es pero sí por supuesto es una presentación y fíjense que acá al costado les voy a ir haciendo zoom acá al costadito van a tener igual que powerpoint diapositivas vamos a ir agregando nosotros a mí me interesa ustedes gestionen la herramienta de manera eficaz pero también me gusta que lo hagan que cuando generen una presentación esa presentación sea entendible que no sea caótica que no tenga muchísimo texto que tengamos control entonces yo en la rubrica fíjense que les voy a poner todo el tiempo que hay algo que es muy importante que es cómo organizamos los contenidos entonces como subtítulo le voy a poner presentaciones en educación y acá yo me anoté voy anotando voy siguiendo digamos un esquema que tengo anotado obviamente para hacerlo más rápido es esto fíjense que cuando nosotros organizamos esto hacemos qué es una presentación en educación digamos de presentaciones en educación vamos a ver qué es una presentación en educación fíjense que voy a a veces le marca palabritas en rojo eso tiene que ver con cosas que no no es que esté mal escrito sino que es este toma del texto como si estuviera mal escrito porque porque toma el idioma inglés fíjense esto si yo tengo la posibilidad de estirar de acomodar donde yo quiera lo puedo poner acá lo puedo poner acá esto lo puedo centrar fíjense que me aparece como una liñita cuando yo me voy moviendo ahí está centrado podría ponerlo sobre un ángulo podría centrarlo en función de esto también podría ponerlo acá esto es algo muy personal lo que a mí no me gusta es que por ahí me gustan dos cosas en una presentación lo que no me gusta es que haya demasiadas cosas y y si nosotros tenemos la necesidad de meter cinco o seis cosas en un lugar que vayamos teniendo control sobre lo que vamos sobre lo que vamos haciendo cuando yo haga clic acá esto fíjense que va a tener internamente ya por defecto creado unos globos vamos a ver cómo editarlo todo esto si bien es una presentación en blanco no es una presentación totalmente desde cero hay como un esquema inicial donde pongo vista general retrocedo otra vez a la vista general pero yo quiero acá trabajar sobre el concepto entonces le voy a poner concepto concepto de qué es una presentación en educación lo puedo ir agrandando esto lo puedo ir agrandando cosa que me quede lo voy acomodando como más me guste fíjense que cuando yo selecciono este texto que tengo acá lo puedo poner en cursiva le puedo cambiar el color de la letra puedo hacer cosas que obviamente que son muy del estilo de Word acá arriba tengo una herramienta lo puedo poner como si fuese una viñeta tenemos varias cosas podemos hacer que son muy obvias y que tienen que ver más bien con el tipo de letra si yo lo quiero como un título principal ahí me va a quedar más grande vamos a dejarlo ahí para no hacer demasiado lío después van viendo las diferentes opciones cursiva no me gusta lo dejamos ahí ahora hay otra cosa acá fíjense donde dice estilos y el fondo el fondo ese medio gris la verdad que no es muy atractivo si yo voy acá donde dice fondo voy más bien a esta parte donde están los tres puntitos que no es muy visible por eso les tengo que hacer zoom de la pantalla si yo voy a esos tres puntitos me va acá a salir la posibilidad de modificar ese fondo podría ponerle supongamos esto que tenemos acá yo estoy seleccionando cualquier imagen empieza a cambiar mi presentación podría subir una imagen si yo hago clic en subir una imagen supongamos que a mí vamos a buscar algún fondo que me guste yo tengo fondos por acá a ver a ver a ver por aquí tengo que tener algún fondo esperen que estoy buscando fondos a ver alguno que tenga más color bueno acá que tengo varios colores a ver alguno que me guste bueno vamos a elegir uno más tranquilo supongamos que me gusta este fondo lo que yo quiero mostrarles con esto es más que nada que podemos ir o seleccionando nosotros una imagen que querramos nosotros o bien seleccionar alguna que tengamos acá nos gusta esta ponemos esta lo que está bueno es que tenga que ver con lo que yo estoy hablando o sea algo más bien abstracto que no diga demasiado la idea para mí punto de vista de una presentación es que por ahí no distraiga demasiado la vista si en definitiva lo más importante que nosotros tenemos es nuestra información entonces si nosotros le ponemos una imagen de fondo que tenga movimiento como hay algunas presentaciones que te permiten hacer eso podemos ver una más adelante que nos va a permitir meterle un video de fondo a una presentación van a ver que el movimiento genera distracción la distracción nos genera tensión sobre lo que a mí me interesa que es en definitiva lo que tiene que ver con con la información que tiene la presentación y fíjense otra cosa que si yo hago clic en el resto el resto también utiliza el fondo es para toda la presentación no es solamente para esa parte que por ahí en una herramienta como PowerPoint nosotros tenemos que ir trabajando podemos trabajar obviamente con un diseño con una plantilla que me lo agregue o podría trabajar con una presentación que tenga un fondo la diapositiva 1 un fondo la diapositiva 2 otro fondo bueno acá el fondo es de la presentación repito de vuelta estilos fondo tres puntitos voy acá si pongo subir imagen y quiero subir una imagen yo le voy a poner una imagen que no dañe demasiado que no sea demasiado que tenga demasiado movimiento que sea una imagen clásica sea un color claro puede ser un color más oscuro puede ser un color más pastel eso lo eligen ustedes bueno título subtítulo fondo tenemos nuestro primer globo acá adentro esperen que lo voy a acomodar un poquito más bueno al centro esto depende de cada uno de ustedes la realidad es que como grupo como van a tener que trabajar con diferentes historietas cada uno va a tener que tener su propio espacio para trabajar o sea que acá probablemente haya un globo y después haya que insertar uno nuevo insertar un tema nuevo entonces acá ya va a aparecer un segundo tema esto es lo que van a tener que hacer ahora vamos a dejarlo igualmente acá después fíjense ustedes fíjense ustedes cómo van a organizar esto ya que lo pueden achicar cuando a veces es un subtema o es un tema que tiene menos importancia ahora vamos a ver qué significa esto de más o menos importancia depende la estructura y el estilo que nosotros queramos podemos trabajar con una misma jerarquía vamos a decir de tamaños porque nosotros consideramos más o menos que fíjense que me lo acomoda la misma cuando me lo detiene cuando yo quiero esto indicaría a la vista que nosotros tenemos la misma jerarquía de conceptos en los mismos en los dos globos o sea esto es una forma parte de la presentación si yo acá voy a hablar de algo que está en el mismo nivel de desarrollo o que son subtemas de un tema principal puede ser que pensemos nuestra presentación como si fuese digamos un mapa conceptual estamos en el inicio vamos a seguir trabajando en esta yo hago doble clic y ya me meto en este esquema que tenemos acá esta imagen acá si yo no me interesa o si deseo cambiarla la cambio a mí no me interesa esta imagen así que la voy a eliminar si yo la selecciono puedo eliminarla abierto la tecla suprimir la elimino vamos acá a hablar con como dijimos recién el concepto de que es una presentación cuando yo trabajo normalmente con un título a veces no me acuerdo cuando estoy navegando en la presentación cuál es ese título cuando digo título es esto concepto cuando la persona está navegando la presentación en una de esas no se acuerda que decía y está bueno que eso aparezca también acá dentro ¿por qué? porque ustedes van a tener que crear una historieta pero también van a tener que hacer una introducción acerca de la temática que eligieron ya no vamos a meter igual con eso y acá vamos a poner supongamos este concepto ¿no? el concepto de que sería el que como yo tengo ordenadito lo que dijimos recién ¿no? sería una presentación en la educación que sería una sucesión de diapositivas como dijimos recién que suponen una forma de organizar los contenidos es importante ver cómo trabajan acá acá se ve mucho el trabajo colaborativo porque hay algunos que comienzan a a insertar van acá e insertan subtemas y temas e insertan 18 temas y hacen una y hay otro que por ahí no que por ahí mete todo junto en un mismo espacio bueno lo que hace para mí a una presentación un poco más atractiva es organizar esa historia que nosotros queremos contar en el caso de la presentación con juego de roles hay muchas historias que queremos contar tal vez podamos partir de una historia en particular y esa historia toque diferentes subtemas vinculados a eso ¿por qué? voy a hacer acá porque si no no se me va a entender lo que estoy diciendo esto tiene que ver con la historia no pongamos el acento acá las opciones para temas de la historia tienen que ver problemas para implementar las tecnologías en el aula la capacidad de los docentes la capacitación de los docentes en tecnología los estudiantes no siempre usan tecnologías para su propósito original no hay infraestructura en el aula la brecha digital la conversación entre un nativo digital y un inmigrante digital la tecnología no añade nada educativo uso del teléfono móvil en el aula resistencia de los docentes al uso de las TIC resistencia de la institución al uso de las TIC el mal uso de las TIC en el aula el uso parcial de las TIC en el aula la relación tácita entre tecnología y ocio la creencia de que las TIC reemplazan al docente bueno son todos temas que se me han ocurrido hoy en día se me ocurrían un montón de temas más que estamos viviendo actualmente que tienen que ver con esto de la virtualidad y las clases ahí también tienen un montonazo de temas que se pueden ocurrir no dejo librado al azar el asunto de los temas por supuesto que está abierto a cualquier tema que tenga que ver con tecnología y educación no dejo librado al azar esto porque cuando lo he dejado librado al azar por ahí se han metido con temas de su competencia profesional entonces la idea no es armar no es armar algo no es armar una historia acerca de de la competencia profesional sino ponernos a pensar de todas las problemáticas de las ventajas de las desventajas que tiene la implementación de las tecnologías en el aula que normalmente muchos de las resoluciones de esta actividad se vinculan más a los problemas que a las ventajas no no ahora vamos a ver después vamos a ver Pablo porque Pablo me está preguntando no sé si todos están mirando el chat cuando se hace referencia a realizar una historieta la vamos a realizar con una aplicación que se llama Storyboard que es una aplicación que nos permite crear un cómic una historia con viñetas con personajes nos dan fondos van a ver que es muy divertida que es una aplicación muy interesante y que está buena porque es una lo que decíamos alrededor de la construcción de ponernos a pensar acerca de tecnología y educación agarramos una herramienta y lo que estamos haciendo es ponerla al servicio de la estrategia didáctica que en este caso es el juego de errores vamos a utilizar esa herramienta yo podría agarrar un Word dibujar los personajes bajarlos de internet y crear mi propia historieta porque me lo permite hacer un Word yo les muestro una herramienta que les va a facilitar y que les va a dar un montón de ideas que son muy lindas y muy interesantes para poner en juego ahora sí vamos a seguir avanzando primero vamos a avanzar sobre la presentación porque la presentación es el espacio en común de todos fíjense que es muy importante los estilos que tienen que ver lo que vimos es de fondo no nos vamos a meter ni con forma ni con color ni con texto ni nada pero sí el menú central que dice insertar sirve para insertar texto si yo hiciera así fíjense que me inserta un texto yo lo voy a eliminar así como podemos insertar texto también podemos insertar imágenes es lo que ustedes van a hacer con sus historietas van a insertar sus historietas como si fueran imágenes vamos a seguir avanzando sobre esta presentación vamos a seguir armándola esperen que voy a básicamente acá organizar bueno cuando yo me refiero a organizar los contenidos de su presentación sería uno de los los aspectos nosotros tenemos tres podríamos decir sí tenemos que realizar tres acciones la primera es seleccionar sí seleccionar cuáles van a ser los contenidos cuando nosotros contemos nuestra historia vuelvo otra vez para atrás lo que vamos a tener que hacer para construir las presentaciones seleccionar nuestros contenidos en este caso yo le voy a poner seleccionar acá vamos a trabajar adentro de seleccionar a qué me refiero cuando digo seleccionar qué contenidos vamos a utilizar le vamos a poner acá seleccionar estos puntos ven acá se los voy armando qué contenidos vamos a usar qué propósito tiene nuestra presentación y van a ser explicativos o descriptivos en este caso puede haber un poquito de ambas esperen que voy a ir acomodándolos lo podemos ordenar como si fueran viñetas mientras lo voy armando pero simplemente para que vean cómo cómo voy construyendo mi presentación nada más vemos cómo utilizar la herramienta preciente fíjense que es muy intuitiva seleccionar ahora vamos a ver otros detalles más de la herramienta vamos acá a insertar un texto y acá como el texto me viene de otro color yo lo que voy a hacer es primero voy a insertar el texto y luego lo que voy a hacer es cambiarle el color fíjense que acá dice color lo pongo en negro lo activo hasta donde yo quiero acá puede ser que me sirva hasta ahí o acá lo voy ubicando donde me parece a mí que pueda ser correcto como fíjense que el tamaño de la letra es diferente si yo agarro y estiro un poquitito acá me lo acomoda cuando me da fíjense que es como que se detiene me está diciendo este es el tamaño esperen que ahora sí voy a achicar un poquito como para que me quede como es una viñeta le voy a poner viñeta lo voy a ordenar fíjense como me va ordenando ¿sí? entonces podríamos decir que lo primero que tenemos que hacer es esto seleccionar nuestros contenidos ¿qué contenido vamos a utilizar? y ¿qué profundidad de los contenidos vamos a usar? digo profundidad ¿por qué? porque puede ser a mí me encantaría pasa a veces es que ustedes puedan seleccionar un tema central y dividir ese tema central en diferentes subtemas que tengan que ver con la problemática que ustedes seleccionaron si bien está todo relacionado porque es tecnología de educación podríamos hacer una pequeña introducción acerca de eso yo quiero que me armen una historia y me cuenten un montón de historias acerca de tecnología de educación si usted me si pudiera resumirlo en realidad lo que yo quiero de la presentación es eso no saturarlo de demasiada información sino simplemente hacer una descripción una introducción de esa problemática para que lo podamos para que tengamos un panorama claro acerca del tema que ustedes seleccionaron para que ustedes me puedan mostrar eso preguntas chicos de esto porque yo estoy avanzando y no sé si alguno se le está ocurriendo algo ustedes vayan preguntando yo voy viendo si no agarran el micrófono y me dice Gabriel tal cosa más que nada para cortar si si no sigo avanzando y no no entendemos ¿se entiende? ¿hasta ahora se entiende? ¿alguna pregunta? como les dije recién chicos está todo escrito no es que yo estoy acá trabajando en algo que no está escrito si ustedes descargan la actividad van a ir leyendo más o menos lo que les estoy poniendo ¿no hay preguntas? bueno seguimos avanzando segunda cosa que hay que hacer acuérdense que acá estoy navegando ¿no? ya pusimos seleccionar lo tercero es lo segundo esperen que acá hay que tener cuidado porque si nosotros hacemos doble clic fíjense nos metemos voy para atrás tengo que seleccionar primero y una vez que hago un clic un segundo clic me selecciona el cuadro digo porque esto a veces es medio tedioso es organizar esa información una vez que entendemos que es una sucesión tenemos que seleccionar qué contenidos y cómo los vamos a organizar ¿qué significa cómo los vamos a organizar? ¿cómo vamos a mostrar esos contenidos? si vamos acá seleccionar es voy a poner acá organizar es acá cómo vamos a mostrar y cómo vamos a mostrar voy a poner acá cómo lo vamos a mostrar acá le voy a poner varias cositas lo voy organizando a medida que vayamos esto se lo voy a copiar todo juntito insertar texto ponense cómo era esto acá y le vamos a cambiar el color negro si yo hago varios clics me selecciona todo esperen que ahí selecciona todo bueno esta tecnología a veces te deja acostumbrado a ver no me quedó el negro acá y acá esperen que ahí me queda fíjense que tengo que seleccionar todo ¿sí? cómo lo vamos a mostrar después ustedes vayan viendo los tamaños si este es el título principal o el subtítulo principal ustedes van acomodando su presentación si esto necesita que tenga números si no necesita pero a mí lo que me interesa es cómo van a organizar los títulos las viñetas el control de flujo los fondos el tipo de color de fuente si voy a utilizar negrita hasta ahora no hicimos cambios hicimos solamente algunos cambios así nomás pero ahora vamos a anotar esto si yo hago esto acá hago clic con el botón derecho yo lo que puedo hacer es agregar una animación esta parte es importante ¿por qué? porque normalmente cuando nosotros incrustamos una imagen ahora yo voy a meter una imagen acá para que lo vean cuando haremos una imagen en nuestra presentación yo la voy a presentar ahora la presentación la voy a poner en presentación puede ser que esto acá ahora en la pantalla se vea perfecto de hecho se tiene que ver perfecto pero en una presentación que es muy en un espacio más grande y las personas que están en el fondo si yo no tengo referencias grandes hay personas que no lo van a poder visualizar de manera correcta y como las presentaciones tienen perdón las historietas tienen diálogos a veces me quedan chiquititas así acá ocupando un espacio muy pequeño y no se alcanza a leer el diálogo o sea o hay que acercarse mucho bueno hay una herramienta yo vuelvo a decir selecciono otra vez mi cuadro de texto acá lo vamos a ver rápido después podríamos hacerlo por viñeta vamos a agregar una animación y fíjense que tienen aparecer o desaparecer es un poco es lo que tiene que ver con el control de flujo miren voy a agarrar acá y lo que voy a hacer es zoom hasta cuando yo hago clic tengo que esperar un ratito espero 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 me debería acá aparecer está medio lento la posibilidad ah bueno acá creo que directamente me lo agrega entonces cuando yo estoy acá fíjense que me hace un acercamiento ¿si? eso está bueno tenerlo en cuenta voy a aparecer y desaparecer lo mismo acá bien hago clic acá vamos a suponer que yo quiero tener un control de flujo sobre esto entonces voy a hacer clic en el más cuando yo puedo hacer clic con el botón derecho y seleccionar agregar animaciones puedo ir acá seleccionar ir a insertar y acá dice animaciones todas las formas de hacerlo ¿si? es más de lo mismo un cachitito que ahí se habilitó María perdón María ahí estamos cierro por si no es un lío bueno les repito lo mismo recién porque interrumpí selecciono mi etiqueta hago clic con el botón derecho agregar animaciones selecciona mi etiqueta voy a insertar animaciones bueno son dos maneras de hacerlo vamos a hacerlo con la segunda ahí como estaba abierto me lo cerró ahora me va a aparecer bien entonces yo selecciono mi etiqueta voy al más y pongo aparecer y desaparecer el efecto fíjense que acercarse primero y aparecer segundo puedo invertir esto y yo digo no yo primero quiero que aparezca porque lo primero que va a aparecer es esto lo segundo que quiero que aparezca es esto esto es tener un control de flujo sobre mi lo voy a poner segundo aparecer esto aparecer esto y acá voy a meter un efecto esto que tiene un efecto de acercamiento le voy a tener un efecto de también aparezca y desaparezca alejarse hasta esperen que voy a agarrar acá esperen voy a seleccionarlo voy a agregar un más y le voy a hacer aparecer y desaparecer entonces acá esta primero que aparezca y después aparece 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 zoom entonces cuando yo vaya a mi presentación no me va a aparecer nada acá fíjense que yo ahora organizar es y yo voy hablando hablo controlo y hacerlo desaparecer acá lo hago desaparecer lo hago aparecer esto me voy moviendo con las flechitas de atrás para adelante ahí miro el chat acá tengo un control fíjense que vuelvo otra vez para atrás yo controlo cuando ahora quiero que aparezca esto ahora quiero que aparezca esto y ahora quiero que haga zoom bueno eso lo quiero ver en las presentaciones ¿si? esto tiene que ver con la creación de nuestras presentaciones y tener nosotros el control de que aparece si aparece toda esta información junta no es demasiada información pero si puede distraer entonces nosotros tenemos que ir conduciendo la mirada del alumno de la persona que está viendo la presentación hacia donde nosotros queremos que esté por eso yo utilizo ahí miro el chat chicos ya vi que por eso a veces a mi me gusta seleccionar seleccionar algunas palabritas en negrita cambiarle fíjense el fondo a mi a mi viñeta ¿si? esto también lo podemos hacer fíjense que yo agarré seleccioné y le cambié el fondo para atrás de vuelta supongamos que selecciono y lo que quiero hacer es cambiarle el color de la letra en vez de negro quiero que aparezca en azul o en rojo cuando quiero marcar alguna palabra como les digo puedo agarrar todo esto este título y cambiarle el fondo ponerlo a más amarillo cambiarle la letra y ponerla de naranja de algún color que contraste un poquitito más esperen no quiero poner azul y amarillo porque me van a decir que soy de boca ahí está me gustó bueno ¿nos puede gustar o no? la combinación de colores pero lo que voy es que todo esto es lo que nosotros podemos hacer vayamos mirando lo más importante obviamente que es importante el color los colores son importantes porque los colores también le dan van llamando la mirada de la persona que está observando la presentación y escuchando lo que nosotros decimos ahora sí voy a mirar el chat que alguien me está escribiendo a ver sí no igual María Paula ahora vamos a ir viendo bien yo lo que estoy mostrándoles ahora es un ya no vamos a meter con esa parte de la actividad no me quiero anticipar porque si no me voy a meter en el tema del historieto cuando estoy viendo lo de la presentación y a mí lo que me interesa de la presentación es incorporarle estos conceptos de tener de animar del zoom de la importancia de remarcar palabras de la importancia de no saturar con la información de ir de ir que mi estructura de pensar en una estructura de organización de un estilo a la hora no es que yo agarro pongo powerpoint nuevo y empiezo tengo que tener un esquema en mi cabeza ¿cómo voy a planificar eso? bueno eso es un trabajo del grupo ahí es donde se ve no es que yo agarro y comparto mi presentación y ya está y con eso es suficiente y vos haces lo que vos quieras y yo hago lo que yo quiero y cada uno va tirando cosas no es la idea del trabajo por eso yo le pongo mucho el acento al trabajo colaborativo porque el trabajo colaborativo tiene que ver con cómo ustedes se retroalimentan no solamente lo que yo les pongo en una evaluación en la rubrica o en donde sea cuando puntúo una actividad sino en ver cómo trabaja mi compañero y qué puedo sacarle a mi compañero qué me puede dar y qué le puedo dar yo siempre varias miradas sobre una misma problemática hacen que la solución de ese problema sea más eficaz pero es una opinión personal a mí me gusta mucho trabajar en grupo trabajo en grupo en mis materias y me parece que me ha ayudado mucho a crecer y por eso comparto que esa es una buena manera de hacerlo pero ya vamos a ir María Paula sobre la actividad sobre la actividad todavía ni fuimos exacto lo que dice Pablo es correcto la presentación bueno supongo que ya lo van a haber sacado con esto de todos van a trabajar los mismos espacios es grupal y las historietas son individuales ahora para contestar un poquito más lo que me pregunta Pablo es si bien las historietas son individuales yo podría trabajar en función de la selección de un tema que nosotros consideremos importante que tenga que ver con tecnología y educación y todos trabajar en una misma problemática alrededor de una misma problemática no todos tratarlo en brecha digital todos hacemos lo mismo pero podríamos trabajar con brecha digital y tocar y hacer diferentes historietas darle diferentes enfoques bueno eso es creatividad eso es lo que ustedes me decían hoy bueno esa es la creatividad en la construcción que ustedes hagan del trabajo ahí me puedo encontrar con cosas maravillosas como me ha pasado un montón de veces yo después les voy a mostrar un ejemplo de esto un ejemplo que no tiene que ver con tecnología sino que tiene que ver con otros temas pero que les van a resultar interesantes bien pero ahora por el momento lo único que yo quiero mostrarles es esto el concepto de que es una presentación de que es lo primero que debemos hacer que es seleccionar los contenidos con que profundidad los vamos a tocar que contenidos vamos a ver una vez que tenemos eso como los vamos a organizar y por último y por último lo que vamos a hacer es darle un estilo a nuestra presentación yo les voy a poner unos ejemplos de esto le llamo tipo de presentación en realidad esta es una manera voy a poner ahí tipo de presentación y creo que es sería un tipo después esto ustedes lo van agrandando no es la idea la idea es que hoy veamos y acá yo creo creo pero esto como les digo son los tipos también hay dos dos podría lo más común es tipo mapa mental mapa mental es uno el otro es tipo yo se los había comentado hoy cuando hablábamos un poco de de las tecnologías de la educación tiene como una estrategia de cada uno pero es una estrategia de organización de los contenidos por ejemplo en la presentación de T-Pack y todo gira alrededor de un nodo que es T-Pack esa es una presentación tipo un mapa mental pero poner en la primera había varios temas en realidad algunos que tenían que ver con la historia otros que tenían que ver con el aprendizaje entonces en nuestra presentación a veces organizamos los contenidos de estas dos maneras una que tenga que ver lo podemos organizar así de tipo viñeta la podemos poner acá mapa mental puedo hacer esto miren que no lo hice hasta ahora para mostrarles yo selecciono selecciono con la crucecita pongo control C control V entonces tengo mismo tipo de letra esto también lo podemos hacer tipo lineal a veces yo quiero contar tipo lineal lo podemos poner así o más lineal algo que no tenga un nodo tipo mapa mental en el cual mapas mentales hay como de dos tipos el tipo que tiene que ver con varios nodos principales a veces tengo como varios subtemas o armo una presentación alrededor de un gran tema la primera era la tecnología educativa entonces hablamos un poco de historia sería como un subtema pero nunca hubo un nodo de tecnología educativa sin embargo yo organizé la información en función de la historia en función del concepto y en función de las teorías del aprendizaje entonces para mí eran como tres grandes temas a tocar que tenían que ver con la tecnología educativa en el caso de la presentación de hoy todo giraba alrededor de un nodo principal que era TEPAC y de ahí se iban desprendiendo un montón de cosas entonces esa es una construcción eso no es una que yo agarré y me puse de casualidad no bueno detrás de eso hay un trabajo y hay un trabajo y hay modificaciones casi constantemente cuando uno rebe el tema entonces la idea es que nosotros podamos elegir uno de estos dos estilos si vamos a contar algo lineal algo lineal que sería bueno por ahí uno de los chicos arranca con un tema otro viene con otro tema otro viene con otro tema y cada uno ocupa ese espacio de esa manera van a tener que buscar un título general donde ustedes se pondrán los nombres de ustedes a mí lo que trato de no de que no figure actividad número porque en definitiva no hace falta que esté eso a mí me gusta que las presentaciones que estén armadas en la actividad tengan que ver con construcciones que van a ser públicas y que alguno que esté buscando presentaciones por ahí la ve y me gustaría que actividad número uno Gabriel Chal no es que me moleste si quieren hacerlo así háganlo no me molesten lo más mínimo lo que me interesa es que ustedes puedan construir la idea con la mayor eficacia posible es lo que más me interesa entonces está bueno que puedan elegir un estilo que no trabajen como por ahí propone Powerpoint de Powerpoint por ahí al no ser un esquema cuando ustedes ven acá vamos para atrás si ustedes me dicen cuál es la diferencia entre Powerpoint y esta herramienta y fundamentalmente esto la posibilidad de ir avanzando a ver si bueno ahora después les voy a compartir la pantalla ustedes vieron que yo en Tepac me metía en el concepto volvía a salir le mostraba el esquema entero me volvía a meter bueno esa navegabilidad es la que lo hace no lo hace mejor lo hace una característica particular de esta herramienta que es simplemente eso y nada más cuando veamos otras herramientas no va a ser la única que vamos a presentar contenidos van a ver que hay otras que tienen otro estilo donde lo más importante donde el control de flujo no va a estar del lado del profesor sino del lado de una configuración de tiempos que ustedes van a determinar en su presentación hay presentaciones que nos dan eso podemos configurarle el tiempo y que suceda todo en una línea de tiempo donde el control ya no es más del docente sino de la presentación por eso está bueno entender las ventajas más que ventajas y desventajas yo no me gusta hablar de ventajas y desventajas me gusta hablar de características esto fue pensado para una cosa y se plasma de esa manera y otro fue pensado para otra cosa nada más que eso no hay nada mejor ni peor pero yo acá podría hacer algo así tranquilamente podría agarrar acá y plantear y crear otro subtema y otra vez hacer lo mismo y que todo que de acá y empiezo a pensar en una estructura y esto podría ser un tema después podría crear otro tema principal en lo cual agregarle supongamos otros subtemas entonces esta posibilidad este esquema que yo tengo acá podría ser una opción podría ser una opción para cada uno de ustedes podría haber cuatro grandes nodos y a medida que yo me voy metiendo puedo ir creando diferentes estructuras que vayan tratando los diferentes temas digo hay que tiene que tener un estilo y eso se nota cuando hay una organización de la presentación y cuando no la hay cuando es por eso yo lo que quiero cuando es algo que uno compró en el sentido de que normalmente la mayoría de la gente que hace presentaciones lo que hace es seleccionar una plantilla ¿está bueno seleccionar una plantilla? está bueno para mí me gusta más me parece que está mejor que nosotros podamos crear nuestro propio estilo nuestra propia presentación y que no dependamos de una plantilla primero porque también es tedioso elegir una plantilla porque ustedes se van a encontrar con un montón de cosas que van a tener que eliminar que editar que no les sirven que eso es una pérdida de tiempo y en definitiva por ahí nos queda sucia la presentación nos queda con me ha pasado de resoluciones de buenas presentaciones de buenas ideas volcadas en una plantilla que después la plantilla continuaba con sus diapositivas porque tenía 20 más y la presentación terminaba en la diapositiva 8 y me quedaban 12 y eso queda feo entonces la idea es en función de de muchas de esas resoluciones parecidas a esa dije bueno vamos a ganar vamos a empezar a crear la de CER por eso hablamos un poco de de los tipos de presentación de la importancia de seleccionar organizar y tener un estilo en función de la selección de contenidos es independiente de la organización y es independiente o sea si bien todo depende de todo porque todo es todo cuando yo hablo de organización acá vamos a meternos en organización cuando yo hablo de organización me refiero a utilización de viñetas de títulos de subtítulos eso no tiene que ver con el estilo si es mapa conceptual o no eso es independiente puede ser lineal y tener títulos y subtítulos puede ser esto es independiente es una característica independiente eso es lo que quiero que entiendan el estilo es el estilo del grupo después yo gestiono qué palabras en rojo qué no qué subrayo qué pongo más grande más pequeño hacia la izquierda hacia la derecha qué imagen qué no imagen ¿se entendió eso chicos? yo les pregunto porque la idea de de contarles un poco acerca de tener el control de no tener el control de hacer zoom del tamaño de la letra es justamente no dejarlos con hagamos una presentación como nosotros querramos y listo usen esto yo les enseño cómo insertar el título no la idea es darle algunos tips que les sirvan para después ustedes puedan desarrollarla que quede mejor que sea más eficaz que sea más linda con una imagen de fondo que ustedes van a seleccionar el grupo etcétera ¿se entiende eso chicos lo que les estoy planteando? esto es en lo que tiene que ver con la herramienta me interesa vamos si quieren insertamos alguna imagen vamos a insertar alguna imagen pero bueno más de lo mismo insertar una imagen vamos a insertar acá lo mismo que hicimos con el fondo Gabriel te hago una pregunta dale dale cuando vos hablás de los tiempos de las plantillas esta plataforma vos manejás los tiempos vos vas click haciendo en cada concepto para que vaya entrando a la definición o le podés dar el tiempo no mirá a ver no 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 yo digo que hay diferentes yo lo que te decía con respecto al tema tiempos es que hay herramientas que tenemos que configurar el tiempo en este caso no ah bien mirá vos vas vos vas indicando a qué concepto querés ir ir y volver ir y volver a cada uno el esquema principal vendría a ser este ¿no? este este sería mi mi primera presentación primera plantilla claro mirá en realidad esto va siguiendo esta secuencia esta secuencia de acá ¿no? esto que está la casita y de acá esta es la uno ¿sí? y de acá va para abajo miren vamos a ver vamos a hacer alguna modificación vamos a agarrar acá esta es la dos fíjate que yo cuando yo la selecciono me aparece el dos acá ¿sí? el dos acá el dos acá ¿sí? esta es la dos esta esta que está acá es la cinco ¿sí? fíjate que es la cinco no es la digo primero va a ir acá después va a ir acá después va a ir acá entonces ahí tal vez lo que habría que hacer es hacer una modificación de eso porque si yo estoy tratando este concepto lo que debo hacer es supongamos que yo quisiese organizar yo tengo esta acá esta es la dos y esta es la cinco entonces yo lo que voy a hacer es correr esto lo voy a poner acá fíjate como lo corro ¿sí? ¿lo ves? ¿lo ven todos chicos esto? sí, sí, sí bueno entonces fíjate que ahora pasa de ser la tres entonces primero va acá perdón primero va acá y después va ahí entonces yo ya ahí organicé este esquema que tengo acá supongamos si quisiese si entrás a la plantilla 1 estás viendo la definición de concepto claro, exacto cuando yo ingrese dale, dale y cuando vos querés cuando estás en la 1 y tenés una definición sobre algo que escribiste en la 1 te va a volver abrir una plantilla abajo la 2 va a pasar a 3 y así dependiendo de lo que les hagas ahora lo que yo hice fue organizar esta esta y esta como si fuesen el esquema principal de donde arrancaría la presentación cuando yo haga clic acá en la 1 en la 1 me voy a meter adentro y acá ya adentro tengo esta organización ¿sí? tengo por un lado estos conceptos de acá que podría como hicimos hoy animarlos voy a cerrar esto de acá podría animarlos podría agarrar agarrar acá seleccionarlo insertar una animación y poner que aparezca o desaparezca lo mismo con esta parte lo selecciono como ya tengo abierto el menú de animaciones seleccionarlo que aparezca y desaparezca entonces ahora yo voy a presentarlo fíjate que tengo un botón acá yo voy tocando es el de presentar voy viendo como va quedando mi presentación entonces yo voy a hacer una presentación fíjate yo ahí digo bueno quiero que aparezca ahora quiero que desaparezca voy para atrás obviamente me meto lo acepto lo estoy controlando yo lo controlo en función como vas explicando la clase en cuanto lo vas en tus tiempos exacto y como yo ya creí que seleccionar es el nodo 1 dentro de este nodo es el nodo que sigue entonces cuando yo vaya acá seleccionar va a aparecer seleccionar vuelvo otra vez a concepto voy a organizar y acá se acuerdan que acá habíamos hecho la animación y el zoom vuelvo otra vez para atrás y voy a tipos ¿sí? vuelvo otra vez para atrás después ya salgo como yo estuve acá en concepto debería ir a este nodo que tengo acá que no dice nada ¿sí? ahí va acá vuelve otra vez vuelve acá ¿se entiende? o sea juego todo el tiempo con un esquema exacto ten en cuenta que ustedes van a trabajar todos en el mismo espacio entonces es importante que eso quede organizado de manera correcta es más podrían acá tener como varios subtítulos o cuando ustedes entran acá en vez de concepto va a decir historia 1 o historia o brecha digital o no sé ahí pueden aparecer todas las cosas que ustedes imaginen o piensen o creen ahí eso es una resolución personal lo que sí sí es una organización de la información y como querés que vos quieras que aparezca exacto yo valoro mucho esa organización porque esa organización implica que hubo un trabajo de equipo donde se pusieron de acuerdo cómo iban a trabajar cómo iba a ser el esquema qué iban a poner qué imágenes qué texto qué contenido cómo lo van a organizar si van a trabajar todos con viñetas porque hay algunos que por ahí trabajan con viñetas organizando toda la información y otros con unos textos gigantes o sea con lo cual de decir cada uno ahí fue resolviendo como pudo valoro mucho la comunicación para que realmente sea un trabajo en equipo porque si no es simplemente vos haces una parte yo traí el otro entonces cumplimos todos vemos esto todos vemos lo otro pero no hay no hay en equilibrio que es lo que yo quiero quiero que la presentación sea como si lo hubiese hecho una sola persona o sea como si lo hubiese pensado uno solo o sea que el equipo sea uno solo que podamos sacar lo mejor del otro esa es la idea yo creo que con el paso del tiempo como todas las actividades van a tener las mismas características y yo voy a apuntalar esa idea la idea es que cuando lleguemos que a medida que vayamos trabajando vayamos viendo esos resultados viendo que a vos te gusta esa parte y esa parte que bien que hace no sé las animaciones o que bien que pensó esta idea me gusta voy a tomar esto de él él va a tomar algo mío la idea es esa la idea es que podamos ver en funcionamiento al equipo como un equipo que lo pensemos antes pero cuando empecemos a volcar la información yo no vuelque lo mío y no mire nada de lo que hizo el otro porque no me importa ¿por qué? porque eso va a afectar la nota yo lo que insisto todo el tiempo es que cuando vos ves el resultado final lo que notas es que hay algunos que por ahí le pusieron mucha energía y otros mucho menos energía la idea es que eso no pasa la idea es que todos trabajen parecidos pero no parecidos porque yo me tengo que parecer a fulano sino que el grupo va teniendo una identidad el trabajo en equipo vaya teniendo una identidad que el grupo tenga una identidad eso pasa a veces a veces se puede a veces no se puede está claro que no pero más allá de si se puede o no se puede en esta materia me parece que es un buen ejercicio comenzar a hacerlo a mí me pasa cuando nosotros trabajamos o intentamos trabajar o por lo menos me ha pasado en varias oportunidades de intentar trabajar en equipo fuera de lo que es mi equipo de trabajo y me ha costado un horror un horror pero no porque sean malos profesionales sino porque cuesta cuesta mucho los egos que a mí me gusta bueno hay a veces que retroalimentarse del otro dejar los egos de lado porque eso nos va a hacer crecer le va a hacer crecer a él le va a hacer crecer a mí entonces hay que tratar de aprovecharlo les voy a mostrar no sé si estoy compartiendo pantalla o estoy compartiendo ahora me voy a fijar lo que estoy compartiendo porque les quiero mostrar una presentación que nosotros armamos en un colegio acerca de esta actividad como para tener una idea de lo que tienen que hacer esta estaba armada obviamente hace mucho tiempo y está armada con Prezi Classic pero es más más de lo mismo en términos de que tanto el clásico como el Next más allá de sus tecnologías sus ventajas sus desventajas ahora se los voy a mostrar les voy a compartir esta presentación más allá de una cosa o la otra esa presentación esta que les voy a mostrar que tiene muchos años trabajan con esta técnica de todo el tiempo estar haciendo zoom mostrando un esquema siempre hay un esquema que estamos mostrando lo que les quiero decir antes es esto de compartir porque dijimos que vamos a trabajar para compartir fíjense acá compartir colaborador fácil ¿no? acá agregamos el correo electrónico de nuestro compañero y le ponemos ojo con esto puede editar puede comentar le tenemos que poner que puede editar ¿sí? eso se entendió esta parte es súper fácil el correo electrónico que yo voy a poner va a ser el correo electrónico que me va a pasar mi compañero y va a ser el correo electrónico de mi compañero que mi compañero creó con esa cuenta de correo electrónico una cuenta entre sí no es que yo te paso cualquier cuenta y nunca cree nada y enseguida puedo ingresar no primero creo con mi cuenta de juana arroba gmail punto com y entonces una vez que creé mi cuenta en Prezi se la paso a Gabriel y Gabriel me agrega con juana arroba gmail punto com como colaborador ¿sí? ¿se entendió esa parte? yo para sí todos pueden trabajar en el mismo espacio todos van a trabajar en el mismo espacio y tengan en cuenta que bueno la presentación la puede compartir cualquiera después ustedes van a tener que compartir esto ¿no? presentar el enlace lo tienen acá en compartir ¿sí? acá este es el enlace que van a tener que pasar a mí que yo voy a ver de manera pública me pasan el enlace público esto es como me lo tienen que subir consultas esto último chicos esperen que ¿los grupos son los mismos que la otra vez o hacemos grupos más grandes? digo por la cantidad de no no está bien igual yo ya los creé los grupos en el campus ya están creados o sea así como me lo pasaron ustedes que me pasaron por por el whatsapp yo ya creé todos los grupos y bueno salvo salvo Lorena decime a ver qué es lo que no escuchaste así te puedo te puedo comentar ¿qué te iba a decir? si ustedes cambian de grupo porque pueden pasar me pelié y cambian porque puede pasar no sé de su mano me avisan eso sí me avisan más que nada porque si no yo le voy a estar pasando una neutral limitación y una nota en función digamos más allá de que yo leo los integrantes del Word que ustedes me suben por eso lo pido todo el tiempo pero por las dudas puedo pasar que no que sin querer no lo vea o que vea que como el trabajo lo va a subir solamente uno yo después como tengo armado grupos cuando le subo a la retroalimentación del trabajo la corrección la van a recibir todos los integrantes que ustedes me pasaron que estaban en ese grupo van a recibir la misma nota y la misma retroalimentación ah bueno no hay problema sí sí salí y entré no hay problema está bien bueno importante de esta parte de la clase que entendamos que no es agarro y empiezo a tirar diapositivas y nada más yo trabajo estoy como colaborador y hago lo que quiero el resultado final va a ser el resultado del grupo si hay dos que trabajaron excelente y hay cuatro que trabajaron muy mal no va a ser el mismo resultado que si todos trabajan incluso parejitos aprovechen al otro ese es el mensaje para no ser tan repetitivo pero aquí voy a compartirles esta presentación a ver esta es una presentación que nosotros formamos en un colegio hace mucho tiempo ya bastante que habla sobre sobre la sexualidad y es un poco acá tenemos como un tema principal que es la sexualidad lo que fuimos haciendo es los que saben obviamente los que saben sobre el tema no yo es armar los contenidos seleccionar los contenidos fíjense que no es saturador si bien cambiaría y por ejemplo todo esto la amistad y el enamoramiento yo esto lo hubiese controlado de una manera diferente pero fíjense que en el primer amor y relaciones de pareja sería el título principal fíjense como se usan viñetas o podríamos decir tranquilamente que son subtítulos acá empiezan a contar una historia acá empieza el relato de esa historia y esto es algo muy parecido con dibujos con esquema ahora vamos a ver la herramienta que vamos a utilizar bueno y acá empieza a contar toda una historia no historia que no sé si se ve esperen que voy a ahí está ahí está mejor avanzando y bueno en este caso acá bueno hay una hay dos maneras de contar una historia o un cómics una es esta y la otra es obviamente a través de diálogos pensé que acá hay como un interlocutor podríamos decir pero bueno es una historia muy interesante donde bueno los adolescentes la sexualidad el enamoramiento la edad acá se trata trabaja mucho los psicólogos que va a ver acá en el grupo con bueno con el tema de la agresión del maltrato bueno realmente es un trabajo muy lindo con esta y así con esta presentación y con esta construcción que fue una construcción de un grupo de trabajo de alumnos de psicólogos etcétera ¿no? docentes y bueno la moda de las relaciones de noviazgo y acá bueno empiezan a contar una historia los pensamientos de esta persona mención de la violencia ¿no? de la violencia en el noviazgo que les quiero mostrar con esto más que nada es lo mismo que les decías al principio que tiene que ver con una construcción de contenidos ¿sí? nosotros lo que agarramos es una herramienta un tema seleccionamos qué temas seleccionamos una forma de presentar esos contenidos nada cada uno da su opinión acerca de eso un trabajo en equipo esto es el resultado de llevar adelante un montón de estrategias que fueron muy útiles para el escenario en el que estábamos trabajando que era un escenario de bastante riesgo y bueno realmente fue una experiencia alucinante en todo sentido pero con una no es que yo traslado esta idea de un lugar hacia otro no es que yo veo esto ya habíamos trabajado con juego de roles después más adelante vamos a ver alguno más habíamos trabajado con juego de roles grabando grabando con un celular y bueno es simplemente como les decía tratar de les muestro esto más que nada para esto tratar de enriquecer la propuesta en función de utilizar una tecnología que tiene que ver con una presentación y con un cómics pero que también nosotros compartimos esta presentación de manera pública utilizamos un blog hicimos participar a las familias de ese espacio con esa presentación a ver qué opinaban quién no opinaban involucramos en un blog en un espacio interno de la universidad un campus que utilizamos armamos una presentación seleccionamos contenidos trabajamos muchísimo sobre esto esto generó un montón de reflexiones en el grupo acerca de digamos de estas temáticas que son las temáticas muy importantes en la adolescencia y realmente fue extremadamente positivo y esto no tiene que ver con el uso de la tecnología pero sí el uso de la tecnología lo que nos permitió es enriquecer compartir y construir una propuesta de forma colaborativa con profesionales independientemente de que estos profesionales fuesen docentes padres y alumnos entonces nada le quería mostrar eso como un pequeño ejemplo sí que es una presentación súper larga así que la idea es que nosotros hablemos algo muy parecido a eso la idea es básicamente esa después ustedes le van dando la forma a los personajes ahora vamos a ver lo último que vamos a ver es una aplicación que se llama Storyboard les voy a compartir Storyboard que es la aplicación con la que vamos a construir ¿sí? esta es la que tenemos acá esperen que yo digo ustedes que tenemos acá y no compartí nada ya no sé si te compartí o no eh compartir aquí aquí bien bueno esta es la presentación perdón esta es la página igual yo se los dejé esto en la actividad también storyboard.com barra es para que aparezca en español la idea de esto el primer tip que le dio en referencia a esta aplicación que está buenísima vamos a ver una historieta cortita acerca de un chiste que yo vi que tiene que ver no tiene que ver con la tecnología un poco la televisión podríamos decir y la educación no es un chiste mío es un chiste de Mafalda y lo importante de esta presentación es que no es una herramienta no nos permite crear cómics pero lo ideal es que primero planifiquemos todo creemos todo seleccionemos los contenidos y veamos qué es lo que vamos a hacer y una vez que nosotros en un Word o en una herramienta que ustedes quieran creen primero la historieta los diálogos yo les aconsejo eso y después lo que hay que hacer es trasladarlo a la herramienta ver qué escenarios ahora vamos a ver que la herramienta está buenísima digo por qué porque esto creo que les da una semana para poder descargarla de manera rotuita si no lo que hay que hacer es recortarla tampoco es tan grande pero si ustedes ya vienen con la idea se loguean utilizan la aplicación pueden descargar la imagen de la historieta de la otra manera lo que tienen que hacer es recortarla vamos a ver cómo recortarla igual bueno vamos a acceder podemos acceder acá se puede acceder con cualquier cuenta vamos a agregar una cuenta de Gmail yo voy a ver cualquiera voy a elegir cualquiera de esta una cuenta vieja sí qué sé yo no sé me está esperen que voy a seleccionar otra cuenta porque esto no me no a ver terrible cuando me tiro no quiero no quiero bueno crear guión gráfico te quedan 14 días de prueba gratuito ¿sí? me pide que me van a desmice y me quedan 14 días por eso lo ideal es planificarlo para tenerlo crear un guión gráfico acá si van a dar cuenta igual simple fíjense que acá tengo mi guión gráfico bien está bien déjalo ahí sí bueno esperen que acá lo que voy a hacer es justamente vamos a eliminar todo esto esto que tenemos aquí o los diálogos esperen que voy a eliminar no sé por qué me apareció me habría aparecido seteada porque había guardado todo había eliminado todo lo primero que quiero que vean es esto lo que les va a aparecer es esto el chiste es la de Televisión Educa pero vamos a armarlo desde cero diseño acá abajo muestro de vuelta ¿sí? vamos a esta esta línea que tenemos acá cuando yo elija diseño tengo por un lado el diseño de las celdas y por otro lado el diseño de la historieta si yo elijo este diseño que tenemos acá es este mismo voy otra vez a diseño puedo elegir esto y puedo elegir que no tenga el título que tenía recién arriba voy otra vez a diseño o puedo elegir con el título arriba o puedo elegir con el abajo o puedo digamos como teníamos hoy o ambas ¿sí? con un título podríamos hacer acá como hacíamos como les mostraba yo en la presentación hacer una historieta que vaya también haciendo un pequeño relato como que haya alguien nos va relatando algo si surge la necesidad lo podemos hacer yo voy a elegir el diseño este más común que tiene que ver con un título que podrían acá poner el nombre de ustedes normalmente está bueno elegir un título que tenga que ver con el tema que nosotros estamos tratando y acá tenemos fíjense escenas vamos acá bueno caracteres que tienen que ver es más que nada con los personajes o sea abuelo docente ahora se van a encontrar con un montón de cosas pero vamos a ir paso a paso y esto que tiene que ver con los cuadros de diálogo estas tres cosas podríamos decir que son las más importantes que van a tener que utilizar escenas caracteres que son personas y cuadros de diálogo acá cuando yo selecciono caracteres fíjense me van apareciendo y en caracteres pueden ser niños pueden ser adolescentes pueden ser deportes bueno escenas vamos a escenas en escenas también puede ser pueblo entretenimiento inicio hogar colegio acá puede ser que nos sirvan todas estas fíjense que tenemos un montón perdón ahí y ahí tenemos varias tenemos varias escenas a veces las escenas se pueden repetir o no capaz que trabajamos en una misma escena o sea seleccionamos esta escena que tenemos acá y por ahí trabajamos con esa misma toda la historieta puede pasar selecciono y elimino acuérdense con la tecla de suprimir una de las cosas que yo les pedía es que el mínimo que van a tener que trabajar es con tres escenas viñetas algunos le llaman si yo quiero añadir más estoy acá abajo le dice añadir celdas ¿sí? puedo añadir una dos tres más puedo añadir quiero trabajar necesito trabajar con cuatro y trabajo con cuatro o con cinco tres es el mínimo o sea tres estaría bien cuatro estaría muy bien seis estaría excelente ¿sí? podríamos para para graficarlo en términos de nota podrían ser lineales así o podría ponerlas todas juntas esperen que voy a acá este lo dejo y lo dejamos ahí vamos a dejarlo en tres porque yo voy a trabajar con tres nada más para hacerlo rápido y no se nos va no se nos va la clase que ya no nos queda tanto bueno lo que voy a hacer es como la historia trata esperen que voy a hogar en el aire libre transporte vamos a suponer acá en interior y seleccionamos esperen que voy a seleccionar alguna de estas imágenes que pueda servir para contar la historia podría ser esta imagen que tenemos acá esperen que voy a ir achicando para que no me quede tan grande porque si no no más miren que que linda que es esta herramienta así es fácil agrego mi fondo puedo elegir todos los que quiera cuando yo selecciono acá puedo cambiarle el color del cielo que por ejemplo sale acá voy a ponerlo gris más celeste negro porque es de noche no vamos a dejarlo ahí digo así puedo hacer con la silla si la silla me gusta de color de este color de este color lo mismo con la mesa lo mismo con la pared y es más podía seleccionar si quiero un color vamos a editar más cosas de la escena agarrar y poner edición de escena y a ver si bueno la hora del día la noche también bueno a veces me permite abrir puertas depende si es de noche podemos hacer que la escena arranca de noche el niño puede ser una escena donde puede pasar sacar la silla que la silla aparezca o desaparezca que la ventana sea transparente o sea más sólida bueno vamos a dejarlo de día actualizo la escena fíjense todas las cosas que se pueden hacer con esta herramienta y en algunos como digo que tienen puertas se pueden abrir las puertas que tienen cerradas varias cositas está muy buena bueno si vamos a trabajar siempre con la misma escena lo que podemos hacer acá también para copiar celdas es acá abajo copiar celdas copiar celdas si yo voy a copiar celdas le digo qué celda quiero copiar y dónde la quiero copiar y le pongo añadir y me queda la escena copiada y voy a trabajar siempre con la misma escena por seleccionar decirle que me la copie siempre voy a trabajar con la misma hago esto también si arrastro la misma escena obtengo el mismo efecto también podría ser bueno ahora vamos a agregar la historia que yo les quiero contar es de un papá que viene caminando y observa que su hijo está mirando o su hija está mirando la televisión puede ser mamá papá hija hijo mirando la tele bien pero observa esa la mirada del papá es una mirada sorprendida lo mira el hijo que está mirando fijo un lugar donde como acá no aparece ninguna imagen pero bueno vamos a buscar ahora los personajes donde dice caracteres voy a buscar al papá voy a buscar a adulto y vamos a elegir un papá rápidamente podemos decir fíjense que supongamos que el hija no tiene mucha pinta de papá lo vamos a elegir a veces andá chiquitito ahí acá este me gusta este parece más papá bueno lo podemos agrandar a papá fíjense esto así como nosotros podemos editar la posición obviamente no vamos a dejarla ahí pero si lo podemos ahora acá editar pose miren que interesante acá le podemos poner por ejemplo una mirada sorprendida a ver que sería una cosa parecida a esta por ahí ahí está medio asustado no sé si está medio sorprendido o no sí podría ser no sé esta bueno podría ser una cara de sorprendido esa alguno si me aporta acá fíjense que lo puedo cambiar la pose puedo cambiarle que viene no sé que está de rodillas o que bueno viene como una caminando puede ser que mueva algún brazo o sí acá puedo trabajar con mis brazos que viene con los brazos en el bocillo así caminando con cara de sorprendido le pongo esa cara está está sufriendo no está sorprendido puede ser a ver a ver no importa yo quiero cara de sorprendido puede ser que esté sufriendo un poco porque en realidad es una cara que no entiende bueno esto es la última en la última en el cuadro la última esta te gusta esta ahí me gustó esa decís esa sí esa me gusta esa me gusta bueno vamos ahí ahí está podría hacerlo ir para un lado o para el otro fíjense podría recortarlo también si yo no quiero mostrar todo lo puedo mostrar una parte y arrastrarlo abajo a veces en esos válidos le voy a poner cancelar por supuesto acá puedo el color del cabello cambiarlo vamos a ponerle así negro igual acá está sin cabello pero bueno puedo cambiarle el color de la piel le pude ir dando diferentes acá pueden tocar un poco la chaquita la posición de las manos también se puede cambiar sí sí fíjate no tenés una fíjate acá ves toda esta parte si tiene barba le podemos dejar una barbita más crecida ahí que ahí tiene un look está mejor ahí bueno aquello con las manos en el bolsillo caray sorprendido vamos a actualizarlo vamos a dejarlo ahí pero fíjense que voy logrando algunas cosas que que tienen que ver con la construcción de lo que yo quiero lograr también el efecto de que bueno cuando uno habla hay una gesticulación bueno este es un trabajo que tiene que ver con el juego de roles no podemos tener la misma cara para todas las situaciones bueno vamos a elegir un niño vamos a elegir al niño este que tenemos aquí que a mi me gusta lo vamos a editar la pose y lo vamos a poner sentado en la silla si es que si acá está sentado en la silla lo podemos poner así podemos elegir que quede ahí podemos hacerlo rotar hacia este lado y lo ponemos mirando la pantalla lo podemos hacer vamos a ponerle cara de pensativo cara de pensativo ahí a ver si bueno ahí no sé que les parece ahí los psicólogos van a dar más que yo podría ser una cara de pensativo bueno y así vamos construyendo nuestra escena esta es podríamos decir la primera escena la segunda escena voy a eliminar este un cachitito y voy a copiar y pegar para hacerlo esto más rápido voy a mover a mis personajes voy a copiar esta escena acá perdón ah porque puse editar yo no pude copiar hecho no copiar celda copio esta acá aplico hecho ponemos hecho acá abajo no nos olvidemos chicos de poner hecho ahí yo a veces lo hago de manera automática y no lo explico y acá en la segunda escena allí me voy a ir a mi a mi guía de diálogos que había hecho acá abajo en la segunda escena el padre está parado delante de la hija o sea que cambia la posición ya no está caminando mirando la tele y le pregunta ¿qué haces mirando? ¿qué haces aquí con el televisor desenchufado? le dice ¿no? porque fíjense que no hay nada en esa pantalla podríamos poner algo que quisiéramos podríamos agregar algún objeto algo pero bueno la idea es esa entonces lo que vamos a hacer acá es lo tercero creamos la escena creamos los caracteres y creamos un diálogo a mi me gusta en este caso tenemos que elegir bien a ver si lo veo por acá ¿dónde está? fíjense que hay cuadros estos diálogos de pensamiento de enojo de una serie de cosas ¿sí? acá esto está 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 bastante completo acá este fíjense que simplemente lo rastro y le pongo el texto que yo quiero ¿sí? el texto también es editable por supuesto es modificable ¿sí? lo puedo le puedo más que nada lo que va a modificar le puedo llegar a hacer es el tamaño de la letra ahí se me queda pegado esto ¿sí? lo que no empiezo a generar este día pero como les decía vamos a editamos la pose ya lo ponemos parado no no aparece lado perdón sino que los pies parados y lo dejamos en la misma posición que estaba tal vez que le podemos hacer algún tipo de gesticulación señalando supongamos la televisión fíjense como está señalando la cara en vez de ser una cara de sorprendido ya es una cara de hablándole no sé si más o menos preocupado no riéndose tal vez podríamos poner ahí como diciendo ¿qué está pasando acá? y fíjense como va cambiando la pose la situación el niño todavía pensativo porque todavía no contestó y ahí miro el chat ahí miro el chat la última a ver María Paula a ver pará 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 ahora tirame cuál del caballero editar la pose la última esta decís bueno tiramos acá es muy parecida a la primera pero acá está hablando el globo este lo podemos ubicar acá me parece que está bueno acá como está señalando la persona arriba me quedaría como muy muy cerca de la cabeza por eso a veces hay que elegir lugares que no molesten y lo que podemos hacer con la siguiente escena vamos otra vez a copiar celda por eso una vez que ya tenemos esto es más fácil le ponemos hecho y ahora lo que vamos a cambiar es la respuesta del halo en que ahí de acuerdo ahí vamos ahí va voy a eliminar este cuadro de halo porque la idea es que ahora conteste el niño o sea que el niño ya tendría que cambiarle un poco la pose y tendría que estar dando una respuesta hablando un poco podría ser con cara la misma cara no bueno estaba pensativo acá está con cara de preocupación en esto la tiene más clara ustedes que yo así que lo que vamos a hacer es por eso les digo es un chiste de Mafalda que finalmente lo va lo va a rematar el alumno el alumno el niño con ahí está y lo que está diciendo el niño ahí es pensar le está preguntando el papá le pregunta ¿qué es lo que está haciendo un televisor que se un choco dice alguna vez quería darme el gusto de poder pensar mientras mido televisión digo que es una crítica un poco por eso puse como título de la televisión Educa como les dije es un chiste de Mafalda en realidad el niño es Mafalda y el papá podría no sé podría también editar esa posición a que tenga brazos acá o acá estirados y no sé pueden ser motivos de risa pueden ser motivos de lo que sea ¿no? eso lo lo determinan ustedes pero fíjense que rápido armamos en 15 minutitos más o menos una historieta con esta herramienta ahora lo que tenemos que hacer es recortar esta a ver si yo intento guardar creo que como me doy una prueba gratis me da la posibilidad de guardarlo pero supongamos que ustedes lo hacen después de ese tiempo yo les voy a enseñar una herramienta que se llama recorte creo que la habíamos visto la herramienta recorte pregunto por qué ¿la habíamos visto? ¿se acuerdan? no, no, no que yo recuerde ¿pero fuese el painter? no, no ¿me ven ahí que estoy en Windows o no? no, vemos las las viñetas ah, bueno entonces voy a tener que compartir otra cosa voy a compartir la pantalla directamente bien cuando yo voy acá a Windows ¿sí? voy a buscar ¿sí? escribe aquí buscar tengo que buscar una herramienta que se llama recortes herramienta recorte porque es algo que tienen ahí ¿se ve? ah, mirá sí, sí, sí mirá yo voy a ir a la herramienta recortes pongo nuevo y fíjate lo que voy a hacer voy a agarrar seleccionar qué es lo que quiero recortar de mi pantalla esto sirve también para le va a servir esta herramienta tomen apunte para otras habilidades y ahí me queda mi imagen recortada entonces yo voy a guardar esta imagen guardar como vamos a guardarla en una carpeta y la vamos a ir a ahora la vamos a agregar a nuestra presentación no, perdón esto es de programación vamos acá vamos a tener el ejecutivo vamos a la clase 2 y voy a guardar acá el historieta ¿sí? listo historieta ahora cierro mi imagen queda guardada cuando vaya cuando vaya a mi presentación que es esta que tenemos acá supongamos que yo hice toda mi intro y todo lo que tenía que hacer esperen que voy a correr esto acá ahí acá vamos a ponerlo acá historieta y acá vamos a insertar en vez de obviamente un texto vamos a insertar una imagen imagen nada directamente voy directamente a la imagen perdón acá es distinto que en Precio clase acostumbré a usarlo cuando haces clic te aparece acá al costado voy a subir imagen en subir imagen voy a donde la había guardado que es PDS tecnología educativa clase 2 historieta abrir y es esta que tenemos acá si mal no recuerdo capaz que estoy subiendo otra pero bueno supongo que es esa va a tardar un cachitito no ahí está bueno y lo que les decía fíjense esto fíjense que los diálogos son chiquititos yo acá los estoy agrandando al máximo obviamente que no se ve nada pero miren esto vamos a agarrar acá yo la voy a presentar incluso por supuesto que cuando yo la presente va a estar un poquito ahí ahí se empieza a ver más pero si esto fuese en una clase es imposible verlo entonces lo que tenemos que hacer acá es hacer clic en esto poner agregar animación poner acá sumasta y ahí va a ver si ahora lo vamos a presentar el sumasta es distinto para eso sirve está bueno que nosotros acá fíjense que tenemos control sobre eso yo acá lo hice súper rápido todo pero ahí a veces lo que hacen en las presentaciones sin querer porque nosotros cuando lo estamos construyendo no estamos viendo lo estamos viendo en nuestra compu y no no visualizamos qué es lo que pasa cuando lo presentamos entonces a veces pasa esto que no tenemos en cuenta ese detalle se nos escapa después hay un tema después hay un tema de diseño también acá fíjense que si yo voy a diseño este botoncito que yo tengo acá arriba puedo en vez de diseñar de esta manera utilizar este tipo de diseño que fíjense que cambia me acaba de cambiar completamente mi la forma como se ve esta presentación esta diapositiva entonces acá cuando yo vaya a presentar el zoom se va a ver exactamente igual pero los contenidos se van a ver un poquito más lejos porque la otra el otro diseño que tenía después ustedes eligen el que quieran porque ahí tienen varios no solamente este y el otro sino tienen muchos más bien para que se den una idea ya que estamos vamos a tocar yo acá al cambiarme ya me cambia mi posicionamiento todo estaba tirado hacia mi izquierda en mi otro diseño y ahora me queda todo al centro con lo cual tengo más espacio también para trabajar podría trabajar con un título más grande con un subtítulo también más grande la idea es que ustedes después seleccionen esperen que voy a achicar un cachito esto seleccionen una intro donde podría ir acá perfectamente y acá también podría jugar un poquito más con un tamaño más más grande es un esquema diferente miren esto si yo cambio este diseño a este de acá cuando yo agregue mis perdón cuando yo inserte mis subtemas se van a insertar de una manera distinta fíjense fíjense se va de acuerdo a este esquema si yo lo cambio acá 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 o acá fíjense que acá como que tiene diferentes jerarquías lo mismo acá este es mi diseño bueno estas cositas ustedes las podrían llenar a ver esto es parecido a lo que teníamos recién ¿no? lo mismo acá esto es lo que teníamos hace un ratito fíjense que como yo centré todo me queda todo recortado bueno esto depende lo que nosotros seleccionemos es lo que lo que vamos a tener acá esto también es una herramienta ¿no? vimos más que nada insertar texto imagen insertar otras cosas cómo colaborar los estilos presten atención al fondo estamos repasando y el tema del diseño y acuérdense el tema de compartir el enlace con los colaboradores digamos podremos decir que eso lo resumimos más o menos todo lo que vimos recién lo de la historieta storyboard es como ven primero divertido pero es extremadamente intuitivo tenés todo acá lo que tenemos que hacer es volcar cuando ponemos salvar lo que estamos haciendo es guardándolo pero esto lo vamos a hacer durante una X cantidad de días ¿no? guardar aquí un gráfico acá nos pide un título que le asignemos asignarle a una tarea porque lo que tiene también esta herramienta que no se excede acá pero más que nada no lo vemos con demasiada profundidad porque le damos solamente este uso porque como dicen es una herramienta paga pero una vez que se vence nos permite crear igual pero tenemos que hacer ese recorte la herramienta recorte creo que le estoy compartiendo todo así que la actividad está acá ¿sí? lo que tienen que hacer está acá y es importante de la actividad lo último que les voy a decir porque ya estamos no cortamos le dimos con todo durante dos horas y pico ahí contesto todas las preguntas es que me quiero centrar en esta parte de la actividad porque yo quiero que el grupo va a ser el que va a crear la presentación ¿no? y compartir con sus colaboradores aclaro desde cero chicos esto está escrito ¿no? todo esto está escrito es que yo se lo fui planteando tiene que agregar los colaboradores lo que acabamos de ver cómo hacer y realizar un resumen acerca del modelo de PAP pequeño resumen de lo que vimos la presentación que yo utilicé digamos está en el campus la pueden mirar un pequeño resumen significa es utilizar ahí cuatro diapositivas seis diapositivas lo que necesitemos es algo concreto de la idea de la organización de esto que plantea de este diálogo entre los diferentes conocimientos esto sí es una actividad del grupo o sea que el grupo va a tener que ponerse de acuerdo hacer un trabajo alguno dará el resumen otro organizará la información pero la idea es que todos opinen de lo que quede y después trabajen con esa misma idea es juntarlos acá para que en una parte de la presentación y la creación de diapositivas estén todos todos opinen sobre eso busquen imágenes en internet el PAP es un es un es un modelo archiconocido y hay muchos textos y videos dando vuelta ahí miro lo que me preguntaron sí, sí, sí todos los Windows Carla sí, sí sí, poner recortes o algo parecido en vez de herramienta recorte creo que se llama recortes en otras versiones de Windows en vez de herramienta recorte sí, sí todos lo tienen quedate tranquila que lo tienen todos bueno les decía responsabilidad del grupo presentación desde cero agregar colaboradores un resumen de este PAP responsabilidad de cada uno de ustedes historieta storyboard.com van a tener que tirarla como hicimos recién dentro de la presentación fíjense la valoración de la rúbrica tres escenas mínimo máximo seis si hacen de más nunca me ofende si quieren hacer diez hagan diez no pasa nada pero bueno yo le pongo un máximo digamos para mí está muy bien seis o sea es excelente hacerlo muy bien bueno fondo de la escena personajes mínimo dos o sea a veces ponemos otros personajes ahí como como adorno porque por ahí estamos planteando una escena escolar y hay otros alumnos eso lo podemos usar puede haber tranquilamente bueno Warren Ellis y Drew Baker son digamos son guionistas de cómics y ellos aconsejan ¿no? máximo tres globo por escena ¿sí? y máximo tres líneas por globo o sea que no esté saturado que no diga demasiado por supuesto esto es estamos hablando no sé por ejemplo Drew Baker es un guionista de Batman ¿no? de Gotham de las series esas que son muy conocidas Warren Ellis ya es menos conocido pero bueno también hace algunas cosas ahí que tienen que ver con cómics muy famosos tipos muy premiados así que bueno nada se me ocurría que eran dos cuando me puse a investigar hace un tiempo sobre ellos me interesa el tema de los cómics y todo este tipo de cosas no porque yo lea cómics no leo cómics pero pero si me interesa como estrategia me pareció muy interesante y bueno y las opciones de los temas que yo les leía que creo que mientras yo se los leía no estaba compartido en pantalla son todas estas que tenemos acá pero creo hoy con el tema de Zoom las videoclases los padres y todos dando clases por internet profesor de música el profesor de gimnasia bueno nada hay para hacer dulce tecnología y educación todo es educación enseñar a lo que sea hoy se enseña a través de internet así que ahí se van a encontrar con un montón de temas riquísimos para tratar el asunto de la tecnología en el aula bueno le hemos dado sin piedad tienen que dejar compartir así que bueno nada ha sido intenso parece mentira que hayan pasado casi tres horas consultas chicos funcionó el tema del Zoom sin interrupciones si si y mirá la estrategia es crear una cuenta me creé un mail la primera vez que vos entrás Zoom te da dos clases ilimitadas cuando yo cierre esta me va a generar una clase no me va a generar sino me va a dar la posibilidad de que la próxima clase también sea ilimitada eso yo ya lo sabía la verdad que me había no le había dado importancia al principio dije bueno me creo una cuenta y ya está el problema de estar cortando cada 40 minutos está bueno para algunas cosas para otras no más que nada porque tengo que esperar cerca de 7 10 minutos en que se descargue el video porque yo ahora después esto lo voy a subir a YouTube como hicimos con otra clase para que quede guardadito ahí y ustedes lo puedan ver los que no pudieron estar lo puedan ver no son tantos porque llegamos a tener 30 y pico 33 creo que estuvimos así que bueno la gran mayoría lo pudo ver acuérdense que tienen mañana a las 6 creo que es no sé si habló Gabriel allá con ustedes una consulta hoy dijiste que los grupos los habías subido al campus nosotros hablando con las chicas de mi grupo no te pasamos nuestro grupo por el chat el trabajo ya lo hicimos pero no importa pasamelo pasamelo te creo el grupo perfecto si no hay problema la idea es la idea de los grupos es una comodidad para la evaluación porque supongamos que lo subís vos Lucía y yo agarro y digo bueno me subió Lucía el trabajo entonces cuando yo le subo la retroalimentación a Lucía la recibe todo tu grupo ah ok perfecto si o sea no tengo que agarrar y subir uno por uno que es un lío que tengo que buscar a uno cada uno y es un lío entonces prefiero tomarme el trabajito de crear todos los grupos que es un trabajito que es rápido que no es tan complicado y ya automáticamente cuando yo le subo la nota a Lucía la subo la recibe el resto del grupo si hay alguna modificación avísenme por si yo no me doy cuenta para crear un nuevo grupo con el nuevo grupo que se creó si hay que sacar unos integrantes o se genera una división en el grupo que a veces es normal por muchos motivos no solamente por peleas sino por comodidades de trabajo trabajar en la virtualidad es complicadísimo porque una una de las grandes dificultades que tiene y lo vamos a ver cuando veamos la educación a distancia es respetar los tiempos del otro esa es una temática extremadamente complicada respetar los tiempos del otro porque el otro quiere trabajar pero tiene sus tiempos nosotros tenemos el fin de semana pero él puede todas las noches pero yo a la noche y a la semana estoy muerto porque estuve bueno entonces eso genera un tema de conflictos y bueno a veces es mejor trabajar y cada uno con sus tiempos o ser flexible y adaptarse a las necesidades del otro y bueno establecer a uno algún día a la noche y otro día el fin de semana entonces si vale la pena hacerlo porque el resultado va a ser mejor a veces está bueno hay que aprender a veces a trabajar de esa manera ahora en la virtualidad lo hemos tenido que hacer no nos ha quedado otra no nos ha quedado otra yo la problemática la conocía porque también he trabajado mucho tiempo también desarrollando para afuera y bueno tenía que trabajar con gente que creativamente no conocía que tenía otros tiempos y bueno me tuve que adaptar y nada al principio fue duro no es fácil no es fácil porque uno quiere hacerlo cuando uno tiene la energía y si me dicen la verdad a mí si me dicen ahí me tengo juntada a las 11 de la noche y a veces tenía diferencias horarias porque hay gente de otro lugar bueno es difícil no es fácil no es fácil y no ha sido fácil también porque no nos vemos esta clase en la presencialidad nosotros por ahí nos tomamos un café generás otro vínculo de manera presencial yo creo que hay un problema con la virtualidad y la presencialidad y uno de los grandes problemas es eso que uno no alcanza a generar un vínculo pero después en términos de aprendizaje si uno quiere aprender aprende es mentira que no se puede aprender se puede aprender un montón lo que sí es se hace se hace difícil vuelvo a decir que esta situación es particular acá no hay solo virtualidad sino que hay un encierro que también genera otras problemáticas entonces vamos más de la mano de todo el encierro tantos días en casa bueno todo eso se suma también a las problemáticas que implica trabajar en equipo en la virtualidad pero bueno es lo que nos toca y bueno habrá que respetarlo bueno chicos nada sé que ha sido duro pero bueno imagínense tuvieron otra clase más ahora bueno por eso cambiamos el tema del día fíjense eso es mortal bueno esto en la tenemos esa oportunidad porque bueno primero por la buena predisposición de ustedes también porque si me dicen no mirá yo no quiero quiero tener las 10 horas bueno listo se dan las 10 horas pero bueno una de las ventajas que tiene esto también es acomodarnos un poco al grupo si hoy hubiera tenido yo un problema técnico hubiese podido mover esto a otro lugar si era en la presencialidad vos viajaste en el auto me decís no mirá yo ya viajé ya no había viajado bueno digo hay un montón de ventajas de la virtualidad y un montón de otras características que podrían ser limitaciones o digo características de la virtualidad que hacen como esta que te digo el contacto que a veces nos gusta nosotros que venimos de una generación no tan digitalizada y que fuimos incorporando estas herramientas con el paso del tiempo como profesión nos gusta a mí me gusta la verdad extraño mucho estar con mis amigos con mis compañeros extraño un montón pero bueno es lo que nosotros bueno chicos consultas bueno estamos conectados o sea me avisan no entendí tal cosa bueno varios me escribieron me dijeron che mirá esa parte donde lo subo que esto y no pude hacer lo otro y cuando colaborador bueno me consultan todo lo que tenga que ver con lo técnico y no técnico ¿estamos? bueno chicos buen fin de se los veo a cara de cansado así que bueno nada saludos quédense en casa cuídense y bueno esperemos que pronto se termine esto y podamos tomar unos mates como gente normal chau chicos adiós chau chau